¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a hacer hoy también Sony Roblox 2. ¿Por qué? Porque me apetece y porque hace un par de días salió, esto no, este es el del antiguo, la competición de diseño de mapas del otoño de 2020, que son durante el otoño, la gente diseña sus mapas, creo que son tres meses cada competición de estas, que en realidad los premios son ninguno, pero yo qué sé, la comunidad de creación de mapas es súper activa en Sony Roblox 2, así que vamos a probar los mapas de otoño. Y la competición, ya digo, se ha cerrado hace un poco y ya han juntado todos los mapas en un solo pack, y esta vez voy a intentarlo jugar en un solo jugador. A ver, como la última vez lo jugué en multijugador, hay algunas cosas que a lo mejor no podía haber, si hay fases especiales nuevas o algo así no podía haber, pero bueno, he cargado varios mods de todas formas, como lo de las físicas y todo el rollo, así que espero que no interrumpas. El problema es que si lo juego esta vez en un solo jugador, tendré que elegir un personaje y quedarme con él todo el rato, y no podré cambiarle de color, maldición, quería ser Knuckles Verde de nuevo. ¿Con qué personaje queremos? Sonic siempre es la base, a lo mejor para juzgar los mapas, y si vamos a juzgar mapas, el mapa tiene que ser posiblemente superado por Sonic. Por eso me gusta crear esto en multijugador, para poder cambiar de personaje. Seguramente empiece con Sonic, y luego cambie de jugador de vez en cuando, me meta en multijugador y cambie de personajes. Pero bueno, cositas. Tengo el ratón activado, voy un momento a quitarlo del medio para no mover la cámara sin querer. Pero bueno, sí. Vamos a... La verdad es que podía haber puesto que Tails me estuviera siguiendo. Eh, hay un mapa aquí detrás, escondido. Empecemos por este. He visto alguno de los mapillas un poquito, pero bueno. Vamos a golismear, no sé lo que me voy a encontrar a la mitad. Uh, el principio es muy parecido al del... El primer nivel de... De Green Flower... De Green Flower Zone. Un momento, ¿qué música es esta? ¿Por qué me suena a... Esto no era de Sonic CD? No. No, esta canción la he oído yo en algún otro Sonic, pero ahora mismo no caigo en cuál era. No, un momento, ¿qué? Uh, esta es una ruta para Knuckles, yo creo. Esta es una ruta que solamente se puede romper con Knuckles. Interesante. Uh, vida. Estoy en un solo jugador. Si pierdo las vidas, ahora es malo y son niveles creados por la comunidad. ¿Quién sabe los agujeros que habrá sin salida, o sea, para morirse? Eh, bien. Eh, ignorar esto. ¿No puedo volver para arriba? Mierda. Eh, he medido súper mal en cuando tenía que saltar, pero bueno. No pasa nada. Interesante. Este primer mapa no está mal. Al principio a lo mejor parecía que iba a ser muy estrecho, pero no. Uh, uh, tiene cosas interesantes. Oh, mira. Secretos. Bueno, secretos. Cajas. Aunque ese escudo la verdad es que no lo prefiero. Prefiero el mío para poner fuego en el suelo a los regreso al futuro que siempre viste. Pero bueno. Tiene sus cosillas con los planos inclinados. Como ya digo, los planos inclinados en Sonic Roblox 2 realmente es una cosa bastante nueva. Así que... Las competiciones antiguas evidentemente no era una cosa que se podía hacer. Vale, no entiendo cuál es... Qué es lo que tengo que hacer. Si no es por la izquierda y no es por la derecha. Es que sí es por la derecha. Vale. Entendido. Y ahora podría ir por aquí arriba. Así que tiene que haber cosas. ¿Hemos empezado arriba? ¿No salimos por abajo? Creía recordar que salimos... Ignorarme. Dejémoslo. Mirad cómo mola con el mod de este. De hecho, esto era el final. Que estaba buscando más secretos. Pero bueno, vale. Este mapa no está mal. No tiene grandes faltas. El principio a lo mejor un poco angosto. Pero lo demás enseguida se abre. O sea que guay. Bien. Sencillo. Pero bien. Y con decoración interesante. Sigamos golismeando. Ay, no sé si este lo provee ya. Vale, este mapa lo provee ya. Este mapa tiene algún problemilla. Ah, pero... Aquí detrás tiene anillotes. La música es la genérica. Una lástima del primer nivel del juego. No le han puesto música customizada. Pero bueno. Este nivel la verdad es que no está nada, nada mal. Este nivel tiene múltiples caminos. Es muy abierto. Es... Es bastante interesante. Puedes elegir un poco por dónde ir. Y si salto bien, llegar a los sitios. Que evidentemente con la cuesta... Au, tu padre. Me atacó antes de morirse. He visto nada más que un par de mapas y no he llegado a ver... Mirar con los planos inclinados lo que puedes hacer. Si llegas a un... A una pared, coges el impulso y haces como un salto. Lo cual es bastante bueno. Ay, no me acordaba que tenía voz cuando llegabas a los sitios. Tiene múltiples caminos para ir. Este mapa está bastante, bastante bien. Me ha gustado. Porque no es una cosa que suelen hacer... En el propio juego normal ni siquiera. Tener muchas opciones de movimiento. Muchos caminos así en una zona como abierta. Lo cual es interesantillo. Aquí voy a tener que rodar o si no, no me va a llegar nunca para aquí arriba. Lástima la música, que sea la genérica. Y básicamente el aspecto. O sea, han cogido la decoración de las paredes y la decoración del suelo. O sea, las texturas, joder. No me salía la palabra texturas por algún motivo. Las texturas del suelo y todo eso son las genéricas. Pero mira. Es... Está montado de una forma muy interesante. Ahora, los enemigos estos que tiran bombas se los podían haber ahorrado. Pero bueno. Curioso. No había ido por este camino la otra vez. Ah, sí. Recuerdo. El único problema que tiene este mapa es que engaña. Porque tienes que dejarte caer aquí. Y ahí morí tres veces. ¡No! ¡Vuelve! Ok. Pero el instinto te diría de seguir hacia adelante. De hecho, el suelo tiene forma como de flecha. De avanzar para allá. Ahora, a lo mejor también me engaña... Esto de aquí. Esto de aquí de que los postes... ¡Tú, padre! No recordaba que te mandaban tan lejos. Eso de aquí de que los postes tengo una flecha indicándote cuál es la dirección a seguir. Es un mod. Y no tiene por qué funcionar exactamente bien con todos los mapas... ...creados por la gente. Pensaba que te había matado. Pues que te den. Pero el caso es que lo normal es que intentaras llegar hasta el otro lado. Pero no puedes llegar. Además, los anillos te dan la impresión de que de verdad es lo que tienes que hacer. Intentar llegar para allá, pero no he conseguido llegar para allá. No con la silencia que tienes. ¿Cómo? ¿Dónde? Anda y que te demón. Si de todas formas no tengo que tener realmente tanta velocidad aquí. Solo quiero llegar hasta qué. Hasta la plataforma. Que esto ya es el final. Madre mía. No es posible que me comió la pared. Maravilloso. ¿Veis? Aquí se pierden vidas. Pero los perdí, ya digo, por intentar llegar a donde no era. ¡Guau! Ignoremos el muelle. Si no me hace falta... Oye, tú. No te vayas. Esta parte no me cae bien. Pero eso es el final ya. La lástima es que esto es el final ya. ¿Qué ocurre cuando... ...pierdo en un solo jugador en esto? Voy a tener que empezar. Mira, pues hacemos otra ruta. Estampa, ya digo. Este mapa está bastante, bastante bien. El único problema es el final y la música que sea genérica. Pero por lo demás... Está muy bien. Quiero llegar ahí arriba, pero no llego. ¡Oh, oh! Pues vamos por aquí. Que no he ido. ¡Oh, guay! Tiene muchas cosas muy buenas este mapa. Mira, pues vamos por aquí dentro. Así es por donde quería ir. Definitivamente. ¡Uh! Estupendo. Y cuando digo estupendo, quiero decir potencialmente suicida. Por aquí. Por aquí. Por aquí arriba, que no hemos venido antes. Y ya está. Ah, ¿ves? Esto te lleva hacia el otro lado. Que da la impresión como de que intenta... Ahora me da la impresión como de que tuviera que intentar llegar hasta ahí. Que no se puede. Y caería hacia el barranco ahí. Hace falta alguna flecha. Indicando. Mira, con la velocidad. Esto hubiera sido más fácil si hubiera cogido bien la pendiente. Con la inercia. Pero bueno, sí. Este mapa está muy bien. Toda la zona del principio es súper abierta. Y hay muchos caminos para seguir. He hecho estos dos primeros. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué haría el zorro? Ah, vale. Este mapa lo probé también. Este mapa... No sé si he llegado al final. Quiero ver algún mapa nuevo. Así que me lo voy a saltar. Está muy bien de... Vamos a mostrarlo. La decoración está muy bien. El problema es que el plataformeo es chungo. Un poco complicado. Esto está diciendo que pongamos en los foros... Las cositas. ¿Qué sentido tiene esto? Ni siquiera sabía que los monitores de Eggman podrían ser dorados. Cuando un monitor es dorado quiere decir que respawnea una vez que lo cojas. Porque suele ser monitores con ventajas obligatorias para superar ciertas zonas. Pero un monitor de Eggman te quita los anillos. Esto no lo había visto antes. ¿Qué utilidad tiene? ¿Por qué? Vale. No sabía ni siquiera que podían ser dorados los monitores de Eggman. Vamos, bien. El problema es que es un plataformeo un poco complicado y es un poco angosto todo. Ahora, encontré esto por aquí. Pero de decoración está muy bien. Ala, ¿a dónde vamos? No, 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 no. He utilizado el Power Up y no podía impulsarme hacia adelante. ¿Quién necesita anillos? Vale. Esta es la buena, de verdad. No quiero coger ese muelle. Quiero cogerlo después. Uff. Esto engaña mucho. Ahora sí. Esto es lo que tenemos que haber hecho. ¿Veis? Las plataformas te chocan con los elementos. Están un poco demasiado cerca las cosas. Y las plataformas tienen demasiada inclinación. Y cuando las plataformas tienen inclinación, te cambian las físicas de cuando vas a saltar. Así que a veces es un poco impredecible. Pero para eso hay que saltar, evidentemente. Es el problema que tiene este mapa. De decoración está muy bien. Oye, tú bestia la porra. Que me la pueden liar, que no tengo anillos. No voy a utilizar las superformas ni nada ahora mismo. Porque evidentemente, como lo he puesto en un solo jugador, no las tengo activadas ni las puedo activar en este momento. Mira, que te den. Pero cuando haces plataformeo de este, hay una opción en el editor de mapas. Para cuando pones planos inclinados, para desactivar las físicas. Porque si no en los saltos y en las cosas las estás bien con lo inclinados que son. Si no están muy inclinados no hay problema. Pero cuando son tan inclinados, los planos dan muchos, muchos problemas. Uff. Anda, mira. Emblemas. Hay emblemas. A lo mejor desbloquean algo. Los emblemas son coleccionables que están escondidos. Que puede ser que desbloqueen alguna opción o alguna cosa. Dios, el sonido de lo del viento es super mega alto. Que por lo demás, música bien. Aunque también es de otro Sonic que no consigo recordar ahora de cuál. Creo que seguí ese camino. Vamos a seguir este que además... Un momento. ¿Seguí el camino de la lava? ¿Por qué? O sea... Si vosotros veis esta opción, ¿por dónde iríais? Así. Bueno. Malo. Bueno. Así. Naturaleza. Infierno. ¿Por qué seguí esa ruta la vez anterior cuando probé el mapa? ¿A quién se le ocurre? ¡Ah! Pues la cosa no mejora mucho. ¡Uey! ¡Tu padre! ¡Tu padre! Y a este le gusta mucho poner... Poner monitores de Eggman porque sí. No he encontrado en los par de mapas que he visto que era este y... Y el otro de antes... No he encontrado ningún emblema de los... De los de coleccionar las esmeraldas para desbloquear la Super Sonic y todo el rollo. No sé si es que no los han metido esta vez o qué pasa. No corramos mucho que me pasa de la plataforma. Pero como ya digo, después pondré a otros personajes. Ahora voy a probar alguno de los mapas así que me llamen la atención. ¡Uy! Esto tiene que ser algún secreto. Quiero buscar secretos. ¡Oh! Más emblemas que no sé para qué sirven. Bueno, fantástico. Pues todos los mapas tienen que tener emblemas. Eso quiere decir que en el otro mapa he encontrado cero emblemas. Pero como son tan abiertos... Y creo que puede haber cinco por mapa. Ah, esta parte es absurda. Estas plataformas van demasiado rápido para medir bien el salto. ¡Yiii! Uf, madre de Dios. Ahora la verdad es que salvo porque los planos son demasiado inclinados en ocasiones... Esta parte es ya más abierta por lo menos... ¡Ok! Cancela, cancela eso. Quería venir aquí definitivamente. Casi me muero. Escudo que ya tengo. Maravilloso. ¡Oh, bien! Por lo menos velocidad... ¡Wiii! Esto es el final, vale. Salvo que hay algunos planos que son demasiado inclinados. Entonces, claro, el salto se va... ¡Súper lejos! Bastante suerte tenía, salvo al principio que no haya muerto. Ahí al final se puede liar parda. Eh... Maravilloso. Ahora sí, veamos mapas... Diferentes. Tengo que mirar... Tengo que fijarme en las cosas de quién ha creado los mapas. ¡Ups! A lo mejor no había que saltar. Bueno, pues al agua. A todo el mundo le gusta meterse en el agua. Porque hay muelles ahí. Vale, a lo mejor me estoy jugando la vida, pero... ¿Esto sirve para algo o no? ¿O no? Continuemos. ¿No? Creo que he visto oxígeno antes. Sí, he visto oxígeno antes, por Dios. Vale. Ahora sí. Ahora esta es la buena. He visto el escudo ahí arriba. ¿Cómo lo cojo? ¿Saltando? ¡Eh! Vale, no sé si merece esto la pena. Las físicas no funcionan tan tan bien como para poder hacer una especie de looping ahí en la pared. O sea, los loopings... Este juego ya tiene planos inclinados que antes no tenía. La única cosa que le faltaría para ser un Sonic de verdad, de verdad... Ahí había oxígeno todo este tiempo. Sería poder integrar loopings. Integrar loopings ahora mismo es... Imposible. Ah, pero tampoco me hace falta ese escudo que le den. Lo que sí quiere es el oxígeno. Pero eso sí que no han sabido hacer físicas como para... Para que funcionara un looping. Pero darles tiempo. ¿Quién sabe? Eventualmente es posible. Mira, un camino para Amy. No sé dónde estoy yendo, pero... Laberintos bajo el agua tampoco me mola. ¡Oh! Forma curiosa de obtener oxígeno. Quita. Las físicas del Doom no permitirán los loopings. Las físicas del Doom tampoco permitían planos inclinados. Las físicas del Doom tampoco permitían... Lo que se conoce como suelo por encima de suelo. O sea... Realmente plataformas en 3D. ¿Tenemos que ir por aquí? Pues vale. ¡Eh! Vale, ok. No saltar en el ascensor que no lo comprende. O sea que... ¡Uh! Problemas con las texturas. Dame oxígeno, por Dios. Maravilloso. Este mapa... Los mapas bajo el agua tampoco es que sean santo de mi devoción. No te voy a mentir. Ahí hay algo. Ah, ¿ves? Se acabó el agua. Todo mejor. ¿Por aquí? Por aquí. Vale. Siempre que haces un mapa bajo el agua te arriesgas. Todos los enemigos me están dando la espalda. Eso no es buena indicación. A lo mejor es que es por aquí. Tiene que haber múltiples caminos para llegar. Vale. Menos mal que no me he metido demasiado por ahí dentro. ¡Wiii! ¡Uh! Si hago bien el salto seguro que puedo llegar hasta esos sonidos que hay ahí arriba. Ahora tengo la... Curiosidad. ¡Eh! Por cierto... Arriba mío hay algo ahora mismo también. ¡Uh! Ok, no sabía. Me parece que si tienes mucha velocidad puedes andar por encima del agua. Y eso es una cosa que... Es cosa del mod que estoy usando de físicas. No es una cosa que esto haga normalmente. Si voy en forma de bola creo que no. ¡Uh! Ok, ok, ok. No sé... ¿Dónde estoy? Hemos muerto y hemos ido a los cielos. No sé dónde voy a aterrizar. ¡Hola! No tendría que estar aquí yo creo. Quería haber llegado ahí arriba porque había anillos y eso. Oye, iros a la porra. Gracias. Es más, cuando te acercas a ellos saltan para atrás. Suicidaros por mí. Tiene que haber alguna forma de llegar ahí arriba. Tiene que haber algo secreto. Y quiero... Lo quiero. ¡Ay! Mola lo de poder correr por encima del agua. Correr por encima del agua es una cosa que no se puede hacer normalmente en Sony Roblox 2. A ver, al principio había una mecánica... ¡Umm! Me acaban de echar. Al principio, que es una mecánica que quitaron más adelante me parece. Si ibas en forma de bola podías rebotar en el agua. Que no sé si eso se sigue pudiendo hacer. Tengo que saltar. Si no salto me voy a comer los muelles. Ok, necesito comerme los muelles o voy al agua. ¡Hola! Vosotros por aquí. ¡Uh! Ahí hay algo. Eso es... Eso es para continuar, pero puedo continuar. Podría utilizar los muelles que hay bajo el agua. Han cogido muelles con demasiada potencia. Tengo que saltar en el último momento. ¡Gracias! ¿Qué hay aquí? Ah, bueno. Bien, anillos. Jo. De verdad, estoy buscando los coleccionables para poder transformarme en super. Pero no tiene pinta de que vaya a poder. Vamos a hacer un poco de parkour. Nah. Por aquí detrás no se puede ir. Bien, pues he hecho el mamarracho muy tontamente. Pero oye, el escudo de los anillos siempre es buen escudo. Uh, mira. Esta parte está bastante mejor. ¡Uah! Que no... Que no la parte bajo el agua. Bajo el agua es malo. Esos agujeros son sospechosos. A lo mejor había algo. ¿Qué es esto? Oh, mierda. Creo que hay corriente. Creo que me están empujando también para ir más rápido, pero... ¿Por qué floto? ¿Cómo han puesto estas físicas a ese agua? Ese agua creo que tiene gravedad invertida o algo así cuando saltas. Por eso flotas. ¡Anda, pijo! Interesante. No se me había ocurrido saltar antes. ¡Ah! Han reciclado el combate de Metal Sonic. De la historia. Es un combate un poco cansino. Venga tú, ven para acá. No te acerques de esa forma, precisamente. Ven un momentito, que te diga una cosa. Porfa. No corras. Esto es un poco... No hacía falta. Pones aquí la meta y ya está. Y te quedas bien. Porque la última parte del mapeado no está nada mal. Con lo de tener que ir ahí a toda velocidad esquivando obstáculos. ¡Jaj! Tengo que intentar dar más vueltas en círculo. No quedarme quieto. ¡Ah! Y ahora necesito que te acerques a mí. Gracias. Gracias. Pero esto es el mismo combate que hay al final de la historia en el... Son en Roblox 2 normal. O sea, el combate han cogido el mismo. Han cambiado la arena. Pero el combate es realmente el mismo. Pensaba que no te podía pegar y te podía haber pegado otro golpe ahí. Tonto de mí. ¡Uh! Siete minutos en este mapa ya. Este jefe, como ya digo... Es a lo mejor irrelevante. Si fuera un jefe nuevo. Pero bueno, que tampoco le puedes pedir. Pero... No aporta nada. Sobre todo porque, como ya digo, es un jefe que ya es de la propia historia. Y no hace falta terminar el mapa con un jefe. El mapa por su cuenta estaba bien por su cuenta. ¡No me lo puedo creer! Corta el salto. Se me da muy mal pegarle cuando está en este modo. Y aún me quedan mínimo dos, tres golpes más. Siempre se mueve en un sitio que no le consigo anticipar bien. Ahora va a hacer la carga. Madre mía, salta tarde. ¿Te vas a cansar ya o...? Gracias. Un golpe posiblemente después de que haga la carga o dos. Está a puntito de terminar. El método bueno, si lo mides bien, es quedarte en el sitio dando saltitos. Pero como lo pierdo de vista... Aún le queda un golpe. Venga, hombre. ¿Qué es para hoy? Claro que también está el método de mantener un anillo y con eso basta. ¡Ok! ¿Con qué...? No, 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 no. Pensaba que no podía salirme de la plataforma. No sé por qué pensaba que no podía salirme de la plataforma. Pues ahora voy a tener que empezar el combate de nuevo. Te maldigo. Venga, hombre. Eso te tenía que haber dado. O sea, que hacer el impulso del salto está prohibido. ¡Ea! Espérate un momento que te puedo pegar ahora mismo. Porque pienso que en esas fases está invulnerable y no le puedo pegar y me quedo mirando. Acércate a mí de todas maneras. Deja de dar vueltas que no te puedo seguir suficientemente rápido con la cámara. Que no gira lo más rápido del mundo a lo mejor. Si estuviera usando el ratón y el teclado, sí. Pero estoy usando mando por comodidad. Y porque soy muy perro. Con el mando, la verdad es que nunca jamás hubiera pensado poder utilizar el mando en Sony Robles 2. Las versiones antiguas solamente se podían controlar por teclado. Y con teclado hay ratón, evidentemente. Y se maneja la cámara con el ratón. Pero lo han integrado bastante bien. Una que te acostumbras es bastante cómodo el ratón. Eso sí, no conseguiré, como ya digo, centrar en la cámara a Metal Sonic para poderle pegar bien. Que a lo mejor con el teclado sí que hubiera podido, pero bueno. Realmente con el teclado se maneja también muy bien. O sea, es como la única forma que había de manejar esto realmente hasta hace no mucho. La versión 2 salió este año o el pasado, ¿verdad? Creo que fue el pasado. Así que... Te maldigo. Dale vueltas en círculo. Él no podrá prever dónde estoy tampoco. Claro que sí. De un impulso suyo me pega. A lo mejor esto funciona, porque intenta venir a por mí. O sea que... Último golpe posiblemente. Pero si me pega cuando estoy muy cerca del borde, es posible que el empujón me mande fuera del mapa. Así que es un poco arriesgado por su cuenta también. Tiene su propio riesgo. ¿Vas a terminar ya o gracias? No te aleja. Es que además se aleja ligeramente el capullo y no quiero acercarme demasiado al borde. Vale, santa madre de Dios, lo que ha costado. El combate de Metal Sonic no es mi más favorito del universo. Para el final de la historia está bien, porque yo que sé, pero no para un final de un mapa random. Ya ni me acuerdo qué mapa he hecho. Ese de ahí. Vale. Pues podemos entrar a la cripta, que hay un par de mapas o tres, o podemos entrar al castillo adentro, que hay también un montón de mapas. ¿Cuál os llama más la atención? No he encontrado así ningún secreto. Tiene que haber algo. Vamos a hacer estos tres mapas de arriba y ya está. Luego de todas maneras los voy a poder hacer todos. Haré unos cuantos para verlos. Galactic Facility de Mondongo. Buen nombre. Ok. Siempre mirad atrás de vosotros en los mapas, no vaya a ser que haya algo. Un poco cuadriculado para empezar a lo mejor, pero ya veremos. Mola que se puedan utilizar planos inclinados. Ahora, la gente parece que se tiene que obligar a usarlos en desafíos de plataformeo y no ayudan especialmente. No me súper enamoran las físicas. A veces son demasiado exageradas de saltar en un plano inclinado. Como que tienen demasiada fuerza. Voy a venir aquí porque he visto un enemigo, no voy a ser... Au. ...que haya algo, pero no. Esta plataforma no tiene suficiente altura para llegar ahí arriba. Casi seguro fuera. No llego ahí arriba. A ver. Puede que llegue desde... Ahí arriba. A lo mejor tengo que matar a los enemigos. Sería raro, pero en alguna ocasión desbloquean cosas al matar enemigos. Se puede hacer. Un desencadenador de cuando mates a los enemigos ocurra algo, pero no tiene pinta. Desde aquí sí que puedo llegar. No entiendo esa plataforma para qué está entonces. Por aquí es raro tener que descender, me parece, pero... Quería ver si lo medía bien, hubiera quedado bien. No sé para qué está este salto. Porque a lo mejor tiene que haber activado el botón primero. Ah, quiero subir. Déjame subir. Este salto normalmente Sonic no lo puede hacer, por cierto. Si no tuviera la versión nueva... ...con el mod este que te deja hacer un segundo mini saltillo... ...realmente no hubiera llegado. Que no sé lo que ha abierto, pero creo que tengo que volver hacia atrás y ya está, simplemente. No me ha abierto nada entre medias. ¡No sé lo que he hecho! Pero ya lo veremos. Esta puerta estaba cerrada seguramente, pues nada. ¡Wiii! Me he saltado... ¿Oxígeno? ¿Hola? La parte anterior había algo raro, que me la he saltado por ir rápido. Pero creo que salió el espacio... ¡Auch! Plataformas que se desvanecen. Ya la he fastidido y no puedo subir arriba, ¿verdad? Tampoco quería. Problema de ver los mapas por primera vez. ¡Ok! No, 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 no. Partes sin oxígeno. No, hombre. Si no hace falta. Espero que eso sea la meta. ¿Hola? Uf, casa. Estoy en casa. Pero tengo que volver a salir. ¡Uy! Me la he jugado un poquito. Pero normalmente no podría haber llegado a hacer ese salto que acabo de hacer con Sonic. Supongo que hay otra ruta que me he saltado algún paso intermedio. Cogeremos anillos. Pues mira, ¿no? El mapa ha variado más de lo que pensaba. Están siendo buenos mapas en general. O algunos a lo mejor empiezan un poco raro, pero luego tienen mecánicas que están chulas. Porque el mapa que al principio es todo abierto yo creo que es el que más me ha gustado. Por lo menos para empezar. Lo de que sea así súper abierto, pero funciona bastante bien. Porque los mapas estos, quieras que no, puedes haber caminos alternativos. Pero abierto, abierto no suele dar muy buen resultado. Pero era abierto calculando los saltos a dónde te van a llevar. Da buen resultado. Estoy yendo a sitios de forma aleatoria un poco y no sé qué estoy haciendo con mi vida. Pero vamos a seguir. Esto es... Sin oxígeno y sin vida. Por querer frenar. Frenar es pecado. Ah, tengo que volver aquí. Voy a coger los anillos ya que estoy, pero calculo mal los salticos a veces. No es que sea un plataformas esto, ni nada. Volveré a hacer esto, que la verdad es que seguramente hay otro camino por abajo. Pero quiero ver el de arriba. Ouch. Madre mía. La estoy liando, parda. ¿Por qué he optado por ir yo mismo por el camino sin oxígeno? Por suerte, son fragmentos cortos, pero... La mecánica de cartel sin oxígeno es literalmente de los últimos mapas, últimos, últimos mapas. Del Sony Roboblast 2 original y son zonas que generalmente son complicadas. Vamos a ver. Todos estos bloques son mucho más grandes de lo que puedo yo saltar. Estos caminos no son para mí, yo creo. No son para Sonic. Salvo que esto estuviera pensado para que hubiera baja gravedad, pero no hay baja gravedad. Sin embargo, da toda la impresión, no me habré metido en un camino que está pensado para otro personaje. Gracias a mi pequeño doble salto. Pero siento como que... Que aquí falla algo, ¿no? Que no debería estar yo aquí. Continuaré por aquí entonces. Pero no sé continuar. ¿Ves? Toda esta zona es todo demasiado grande para mí. ¿Por qué me he traído a tú? Muere, por Dios, que son muy pesados. ¿Cómo pretenden que llegue a ninguna posición? Esto no sube más. Y no veo ningún muelle. Sin muelle no puedo avanzar. ¿Puedo ir por aquí? ¡Madre mía! Los caminos son por otros sitios que no se me ocurren en primera instancia. Parece que el mapa me está llevando a una dirección y en realidad quiere que vaya hacia la otra. Ok, no. Aquí ya no puedo salir. Los bloques son demasiado grandes. Es como si tuvieras que utilizar mecánicas de baja gravedad. Y efectivamente lo que hemos activado es la baja gravedad. Ok, vale. Vale, lo entiendo. Es un poquito puzzle. ¡Uh! Interesante desafío de baja gravedad. Ok, tiene sus cosas. Tiene sus cosas este mapa definitivamente. Ya no hay baja gravedad. Y casi muero. Interesante y no es realmente muy complicado. A veces me confunde porque parece que el mapa quiere que vaya en una dirección y en realidad es en la otra en la que tengo que ir. Vale, los anillos me tenían que haber dado a la pista. No sé si plataformas que se desvanecen es justo lo que estaba queriendo yo ahora. Esto no es baja gravedad. ¡Oh! ¡Ah! Hemos activado eso. Maravilloso. Esto es una mecánica del segundo mapa. Del Sonic Roblox 2 de segundo mundo. Lo de aplastar a las torretas. Creo que era una mecánica que tenía mucha importancia antes. ¡Ah! No, 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 no. Oxígeno malo. ¿Esto es casa? Estoy en casa. Bien. Esta pared quien la ha puesto aquí. ¡Hostias! Esto es peor de lo que pensaba. Tengo que llegar a... ¡Oh! 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 He muerto antes ahogado que... Me parece que como cambian un poco las físicas... Si no te hubiera puesto el mod... De lo del momento. Lo de conservar más momento al coger muelles y todo eso. A lo mejor esa pared no hubiera estado en medio mío. Ese techo. Y hubiera podido hacer el salto normal. Activamos esto. ¡Aj! Ahora. Y en esta zona voy a tener que plantearme qué hacer. Ah, es que a lo mejor el juego lo que quiere es que entre aquí. No, creo que sí hubiera llegado demasiado arriba. Esto es casa. Aquí tenemos oxígeno. Por algún motivo. Lo que... La cámara no comprende mucho la situación. Oh, escudo de agua. Te sirve también para zonas sin oxígeno aparte. El... El... Hacer burbuja. Hacer el salto este. Enemigo. ¿Sigues por ahí? Oh, no sé si el juego quiere que llegue hasta allí. ¿Por qué dudo? Comprometete y así por lo menos lo descubres. Porque quedarse a medio no ayuda a nadie. Especialmente no a mí. He intentado volver a atrás y es demasiado tarde. Y suele ser demasiado tarde. Tienes que ir a por todas. Esta es la buena. Lo tengo clarísimo. Más que el agua. ¡Wiii! Este... Ese avión va a ser un problema. En alguna de estas veces. Si está la caja aquí... Si fuera dorada me daría más la... La... Inclinación a pensar de que de verdad tengo que usar esta mecánica. Pero la única plataforma a la que yo creo que llego a usar... ¡Ah! 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 ¿Esto está más alto? Tengo que llegar para allá. Es... La única cosa que puedo hacer, yo creo. No, 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 no. ¿Llego? Dios mío. Tengo todas las dudas. Pero vamos para allá. Tú no me pinches la burbuja que la necesito para respirar. Sigamos, que es lo peor que puede pasar. Uf, bien, menos mal. Interesante. Salvo por el final, que es así más complicado, no muy difícil. Pero un poquitín lioso, pero también. Pero tampoco me oriento súper guay. Voy a hacer estos tres mapas de aquí arriba y luego ya veremos. Square City Zone 2. Río Lucario Lu. Río Lucario me suena, pero Río Lucario Lu. No sé. Alguno de los... Esto es... Es música de F-Zero. Del F-Zero GX. Hecho en colaboración con Sega. Bueno, realmente el juego lo hizo Sega, yo creo. Porque el Nintendo F-Zero dice que es eso. ¿Se come? ¿Para qué sacar nuevos F-Zeros? Ni nada. Pueden sacar más Mario Kars. Aunque también. El último Mario Kars es refrito. Lleva unos años sin sacar realmente un Mario Kars nuevo. Realmente el Mario Kars de la Switch es el Mario Kars de la... ¡Oh, ok! Cuidado. Que estoy yendo aquí muy rápido. Y las plataformas son un poquitín angostas. ¿No acabo de volver a una zona que ya he estado antes? No. Uh, me engañaron. Ahora, por anillos no va a ser. Necesita a lo mejor un poco más de variedad en las texturas. Lo ha intentado porque, fíjate. Cambia de textura en las paredes de vez en cuando. Pero se hace un poco repetitiva, de todas formas. Parece como que estás en una jaula más que estás realmente en una ciudad. Pero por lo demás, entretenido. Esto es un problema del propio Sonic Robles 2. Creo que no hay nada que se pueda hacer. Pero siempre que intenta la gente hacer el típico de... Uh, atravesar una ventana, has entrado por la ventana y has roto el cristal. La única textura que hay ahora mismo en el juego para romper objetos es romper tierra. Y de repente el cristal se vuelve tierra y siempre queda muy raro. Y es una cosa que mucha gente ha intentado hacer en muchos mapas porque siempre es una cosa que queda chula. Ah, pues hacemos un edificio y entras por el edificio rompiendo la ventana. Súper típico. Pero claro, en cuanto rompes la ventana, es tierra. Cosas que literalmente creo que no hay otra forma de hacerlas ahora mismo. Aunque la gente puede meter sus propias texturas. ¿No se puede meter una textura de cristal rompiéndose? No lo sé, no lo he intentado nunca, pero... Siempre que veo un mapa y hay algún momento de esto de atravesar un cristal... Siempre el cristal se vuelve tierra. ¿Esto es un botón? Esto no es un botón. No sé, no es por aquí. Vale, continuemos. Más anillos. Uy, eh, cortito. Y ya digo, a lo mejor más variedad de texturas le vendrían bien, pero la idea está bien. Está bien, son buenos mapas en general. En el último... La verdad es que no he llegado a probar todos los mapas del verano. De la competición del verano. No he llegado a probar así todos los mapas. Pero yo creo que había algunos bastante más flojos. Por ahora no hay ninguno, así que se note... Siempre hay algo detrás. Siempre. Que digas, ah, pues la verdad es que no tiene gran cosa. Uf, no me gusta plataformero tan estrechico. Pero puedo vivir con ellos, supongo. Y ha habido algunos que han tenido momentos así bastante buenos. Hola, es por aquí. Espero que sí. Ah, quería ver si los mataba el fuego. ¿Esto es un barco? ¿Dónde estamos? Botas de velocidad. No sé si el diseño del nivel este da mucho para las botas de velocidad. Supongo que había que ir abajo todo este tiempo. Hola, es el enemigo. ¡Yo sigo! Botas de velocidad no se pueden aprovechar muy bien porque te comes las paredes. ¡Uh! ¡Rebotar! ¡Wiii! He llegado al máximo. Ahora voy a meter un impulso de velocidad que te vas a cagar. Y eso va a ser malo para intentar plataformear, pero de perdidos al río... Ok, no. Pues mejor. Porque me hubiera descontrolado un montonazo. Vamos a no dar vueltas, pero es que las vueltas... Son las vueltas... Un par de vueltas o tres. Pero es que sabía yo que había un barranco después... ¡Ah! ¡Vamos por aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Ok, espera un momento. Necesito eso por motivos. ¿Cómo cojo el muelle y me voy a hacer izquierda de una? La bandera tiene físicas. ¿Te interrumpe? No lo sabía. Porque quiero llegar hasta ahí. Nada más que porque hay muchos enemigos y para hacer esto. Ya está. Aunque no he matado a todos. Pero bueno, me vale. Ok, ya digo. Muy angosto, muy angosto, muy angosto. Pero si lo haces... Ah, que el agua te mata de una. Ok. Cancelo todo lo que iba a decir. Cero de diez. Literalmente injugable. Voy a aprovechar esto. Me encanta cuando puedas rebotar a un enemigo. Para llegar a sitios que a lo mejor no deberías... Sigamos por aquí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Uh! Emblemas. ¿Ves? Todo bien. Ahora, te has pasado con los tíos de las flechas. ¡Oh! ¡Hola! Sigues rebotando. Vaya, pues no. ¡Mierda! ¿Y ahora cómo vuelvo para arriba? Esto no es arriba. Pero no muelle. ¡Ah! ¡Dios! Todo te mata de una aquí. El impulso me hizo rebotar. Hagamos lo mismo. Literalmente calculado. Pero quiero ese emblema. Que desconocía hasta hace un segundo. Y... ¡Muerte! ¡Uy! Vale, volvamos a nuestra ruta habitual. Aunque por ahí se puede ir también. A lo mejor tiene que haber ido por ahí. ¡Oh! ¡No! ¡Madre de Dios! He estado a punto de morir por la llama. Menos mal que han puesto una vida al principio del mapa. Porque me ha hecho falta. Hay demasiados enemigos aquí. Y me gustaría que hubiera unos pocos menos. Porque jamás te disparan desde lejos. Y a ver si puedo aguantar con este escudo. Que antes se me ha olvidado cogerlo. Ya que tiene una utilidad del copón. Para hacer doble salto. Esto con tails y todo eso sería mucho más fácil de hacer volando por encima del mapa. Claro. Sin embargo, con la cantidad de francotiradores que hay, tampoco puedes subir a los cielos demasiado tiempo. A tomar por saco. Madre mía. Oye, antes es que no cogí el checkpoint. Porque morí aquí. ¡Oh! ¡Oh! Las plataformas se hunden. ¡Las plataformas se hunden! Tantos Eggman, además. Monitores de Eggman. ¡No! ¡No! ¡Cancela! ¡Gracias! Esta vez rebotar en el enemigo no fue buena cosa. ¡Ah! Menos mal. Que el checkpoint esté justo antes de la parte de plataformeo está bien pensado. Eso siempre es de agradecer. Ahí hay muchos escudos que no he cogido. Y ahora voy a ser campeado hasta el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué pones eso en plano inclinado? Mala persona. No voy a rebotar hacia arriba. Voy a rebotar hacia adelante. No sé hacia dónde hay que ir. Pero vamos a ir por aquí. ¡Oh! Suelo. Y más monitores de Eggman por algún motivo. Mucho, mucho enemigo. Ya que en los diseños ahora de este juego de los mapas la gente ya no suele poner tanto enemigo. Y es una cantidad abrumadora de enemigos. Sobre todo francotiradores de estos. O sea, Robin Hood robóticos. Ah. El siguiente que me dispare morirá. Que lo sepáis. Ahora, sigo sin saber avanzar. Muy caótico. Este nivel, ya digo, con Tails. Tiene que ser bastante más paseo. No iba a durar mucho el escudo ese. Ahora, tengo que aprovechar yo. El mapa está pensado para que busques estas escaleras y sigas subiendo. Pero puedo aprovechar el borde. Tenía que haberlo hecho antes. Hay una vida. Y tiene que ser mía. El problema llega aquí. Tengo que dar un impulso. Que sea lo que Dios quiera. ¡Uh! Madre mía. Se descontrola mucho porque no está pensado esto para subir escalones, digamos, menos mal. Esa vida no debería haber tenido acceso realmente a ella con Sonic. Pero las necesito. Y no he encontrado ninguna fase especial. No he encontrado ninguna fase extra ni nada. Pa' abajo, pa' abajo. ¡Oh! Esto tiene pinta de final. Tiene pinta... No, no es el final. Tenía pinta de salto hacia la victoria. ¿Esto cuántos cam... Porque podría haber ido por la izquierda, por la derecha también. ¿Esto tiene múltiples caminos aún encima? ¡No! No sé si esto se destruirá con Amy y con Fang. Pues no era por aquí. Ahí. Han puesto los enemigos más cansinos que hayan... Que hayan... Que hayan encontrado. ¡Oh! Me he caído de la plataforma. Estamos ya. Voy a ir por la derecha. Voy a no ir por la derecha porque es una ruta para Knuckles. Perfecto. Buen trabajo. Pero mira, rutas para personajes alternativos. Siempre es buena cosa. Y esto es una ruta para no ir. No, 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 no. Es verdad. Los enemigos más cansinos, como lo que yo te diga. ¿Cómo sorteamos esto? No puedo ir mucho tiempo aquí encima de plataformas porque me campean. Pero es la única manera. Uf, madre mía. Casi tres en ese Eggman. Ponen tantos que eventualmente... Te tienes que comer alguno. Decoración bien. Estructura... Bastante bien. Los enemigos les pueden dar por culo. Es más. Deberíamos empezar ya como es. Digo, esto es una competición. A lo mejor tendríamos que estar juzgando un poco más. Oh, estoy juzgando un poco. Los niveles. He calculado mal el salto. No tengo percepción de profundidad. No lo puedo creer. Literalmente no lo puedo creer. Y bestia a la porra. Te voy a matar a ti específicamente. Aunque no sé cuál ha sido. Así que todos tienen que morir. Ese se ha suicidado. Bien por él. Vale. No la liemos esta vez. Oh, oh. Oh, Dios. Ha perdido cuatro vidas a lo mejor aquí. Dios mío. Pero vamos a empezar a juzgar los mapas. Con el único... Con la única barra de medir que conocemos. Efectivamente hay que jugar los mapas en... ¿Cómo eran las tres categorías? Estilo. Daño. No, es estilo... Sí, era estilo daño y agresión me parece o algo así. O velocidad, daño y agresión. Así que este mapa es todo agresión. Nada más que agresión. Bastante buen estilo. Pero sobre todo agresión. Y nada más que reventar. Eh, tiene que haber algo aquí detrás seguro. Ah, pues no, jo. No ha encontrado ninguna fase especial. No sé si es que no han puesto fases especiales esta vez. Pero bueno, tenemos tres niveles para hacer aquí. Ahora, que este mapa tenga delante... Eso. Eso es el ruido. Eso es la risa que hace el Brack Eggman. El Eggman este negro. ¿Ha sido por tocarte la flor? Me pregunto si me paso todos los mapas. ¿Se abrirá esto y habrá un jefe? Pero bueno, hagamos los niveles de la tumba esta. Ahí no he mirado. Shadow of Avalan. Estas abejas son un enemigo, pero lo han puesto inmóvil de alguna forma. A lo mejor tendría que meterlo en el multijugador para poder ir cambiando de personajes para que no sea tan monótono. Eh. Usar solamente a Sonic sin poder transformarme ni nada, pero... Han hecho un pueblo del desierto. Del viejo este. ¡Oh no! Esto es lo del Sonic School House. La guardería, la clase de Sonic. El modelo del Sonic, aunque es de cartón piedra, pero por lo demás... Esto era un juego de este de preescolar, vamos, de Sonic. ¿De la NES? No, de la NES no puede ser. Evidentemente creo que era de la Master System o algo de eso. En todo caso sale la Mega Drive. Pero vamos, sí. Era una cosa que existía. ¿O no sería de PC? Bueno, no lo sé. El caso es que tú qué eres. ¿Ah? Bueno, bastante abierto el mapa, gracias a Dios. Uh, pinchos. Tengo miedo siempre a ponerme a hacerlo de los trucos en los saltos porque... El impulso de velocidad nadie sabe dónde te va a llevar. Vale, pero ahora bastante lineal, bastante predecible. Excepto por lo del Sonic ese. ¡Oh, Dios mío! Está el... El cuadro este pintado de la señora esa del pueblo. ¿De qué pueblo era? Lo he olvidado. El Cristo ese restaurado. Estaburado. Que... No sé, ahora tengo que ir. Por cierto, pero... Pero ¿por qué? Claro, que el Cristo ese ha triunfado macho como la Coca-Cola, ¿eh? Pero en todo el mundo lo conoce. Me tendré que tirar por el pozo también, ¿eh? De perdidos al río. ¡Oh! El Exe Homo, sí. ¡Sí que hay emblemas de fases especiales! ¡Dios! Pues no he encontrado ninguna. Y seguro que en los mapas que he hecho tiene que haber alguna escondida. ¡Vete y busca! Me tendré que coger un personaje que explore más para poderlas encontrar. ¿Tú qué haces? Que no me sigas. Pero lo del Exe Homo no me lo esperaba. ¿Tengo que matar a los enemigos, tal vez? Efectivamente, ¿veis? De vez en cuando piden matar a los enemigos. En algunos mapas. Es una cosa muy clásica de Doom y de... Y de Sony Roboblast, antiguamente. ¿Son monjes? Sí, estamos matando a los monjes. No sé por qué. ¡Uf! ¡Oh no! Zona de piedras. Aunque esto alguien me explica lo que es. ¿Estos enemigos? Parece que es un enemigo mal dibujado. Uf, demasiada velocidad con eso. Me tengo que acostumbrar todavía. ¿Cómo se llama este nivel? Dark no sé cuántos, ¿no? No está mal, sobre todo por el Exe Homo. Pero es que el Exe Homo siempre viste. Un momento. Esos son esferas de las fases especiales. ¿Las puedo coger? Creo que ha cambiado la iluminación o me he vuelto loco. Sí, se apagan las luces. Cercanas. ¿Qué acabo de hacer? ¿Para qué he hecho lo que acabo? Y el cielo tenía como unas estrellas y no sé qué. Y ahora las he quitado. ¿He cambiado algo en el mapa? ¿Esto es algún secreto? Y esto de aquí no sé lo que es. Lo que sí que es eso es la velocidad. Que ya veremos. Si no me muero. ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Empezamos bien. Creo que ya la he liado. Vamos por allá. Por aquí. Mientras lleguemos al final. Si esto de verdad es el final. ¿O qué es esto? Todo va bien. ¿Hola? ¿Hemos vuelto a la Sonic School House? Esperamos que no. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No! ¡No, no, 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 no! Había una sala. Había una puerta abierta. En la cual seguramente había algo. ¡Oh! Mira el detalle. Como que la plataforma está rota. ¿Cómo han hecho el efecto este? No lo había visto yo hasta ahora. El efecto este de humo. ¿Puedo volver a entrar en la casa? Creo que me he dejado algo. La puerta era otra salida alternativa. Vale, no me he dejado nada. ¡Vámonos! Aunque por otra parte puede que sí que me haya dejado algo. Podríamos ir por arriba, pero también puedo meterme en la boca a ver qué hay. No suena bien. ¿Qué cosas más bizarras tiene este mapa? Para luego volver a salir. Vale, maravilloso. Hemos sido digeridos. Es muy extraño este mapa. Pero también está bien. También está. ¿Qué es esto? ¡Oh! Fantástico. Evidentemente. ¡Uh! Mira la decoración. Creo que le hemos tocado algo que no teníamos que tocarle. Oh, mierda. Esa parte mola. Si no la hubiera cagado y me hubiera quedado medio, pero bueno. Si lo haces todo de una. Cabo Caña de Velar, Florida. 9 de octubre de 2024. Es evidentemente la for... ¿Qué? Esto es claramente lo que tenía que pasar. Es hacia donde nos llevaba la historia del mapa. Sin lugar a dudas. Y la música ha cambiado de nuevo. ¡Vamos al espacio! Shadow of the Artemis coming to winter. ¡Anda, pijo! Va a haber continuación. Y he encontrado fase... ¿La siguiente será en el espacio? Y he encontrado fase especial. Que las fases especiales son... Ok. Yo no he hecho eso. Consigue una esfera. Y se manejaba distinto de normalmente. Las fases especiales están definitivamente cambiadas. Se manejaba de la forma en la que no. No se manejan las fases especiales. Y Sonic estaba sin terminar de transformarse. Y se había quedado azul. Y se movía... Solamente... Pero cuando yo le daba hacia el lado. Se movía como hacia atrás. Y cuando le daba hacia adelante. Se movía para el lado. ¡Interesante! Claro que... Lástima que creo que no voy a poder conseguir las 7 esmeraldas. Las fases especiales están cambiadas. Y solamente tenía que conseguir una esfera. Pagoda a par. De Roger, Roger, Roger. Roger, Roger, Roger. Este nombre sí que lo conozco. Este tío sube vídeos a YouTube. Que subía cosas de Sonic. Críticas de cosas de Sonic. Historias así. También hacía parodias. Sobre todo si le conoce por las parodias que hacía. Que hacía unas parodias que son... Sonic en... No sé cuántos minutos. Sonic... Adventure en 3 minutos. Y te contaba la historia de Sonic Adventure en 3 minutos. Parodiándolo. Y son bastante interesantes. Lo que pasa es que el estilo de dibujo era un poco suyo. Este estilo. De dibujo. Pero bueno. Y no sé por qué no podía seguir avanzando ahí. No. Sonic in brief no. Sonic en... X minutos. Uno que era muy bien. Creo que era Sonic Adventure 2 en 7 minutos. O algo así. Eso me lo veía hace un montón. Y luego ha seguido haciendo cosas. Pero no le he seguido tanto la pista. Pero tiene el estilo de dibujo. Luego también tuvo como una especie de... Hacía como parodias. Aparte de Sonic. Como su propia serie. Así extraña. Lo de Sonic in brief es... La idea es similar. Pero es otra gente. Creo que es... Es otra gente la que lo hace. Que el estilo, como ya digo, de dibujo es muy suyo. Pero tenía coñas buenas. Luego no sé si... Ha seguido haciendo más cosas. Y algunas críticas a los juegos de Sonic y cosas así. Pero... Ya lo he seguido menos. Sobre todo lo conozco por eso. Por lo de... Y tiene su propia serie. En vez de tener sus propias series de cosas. Joder, esto está chulo. No sé a dónde tengo que ir. Pero está chulo. Y he perdido mi... Mi escudo eléctrico. Porque he decidido meterme en el agua. Es lo más normal. Con escudo eléctrico. Vamos por aquí. Por ejemplo. Porque no sé. Me he debido meter al del Decorao. Que está de atrezo. Y estaba dando vueltas como un mamarracho. Anda, mira. Ahora botiquot. En plan samurai. En la casa tenía algo del Sonic X. Sí. Creo que se metía bastante con Sonic X. Creo recordar. Porque es que Sonic X es... Es una mierda. Pincha en un palo. O sea. La parte de los humanos. Y el chiquillo ese de los cojones. Que nada más que hacen interrumpir la historia. Y meter cosas que realmente no importan para nada. Mira, espio. O sea, espio... No. Sí. Vector es el cocodrilo. Espio es el camaleón. Joder. Que tiene sentido. Estos son de cosas de ninjas. ¿Qué haces en la pared? Algo me dice que es por aquí. Uf. Ah, ¿por qué? Tenéis que meter a los arqueros. No hacía falta meter arqueros ni los guerreros estos. Ahora, por cajas de anillos no va a ser. Uuuh. ¿Por qué hay un muelle ahí abajo? Interesante. Aunque caballeros y arqueros es una combinación que no me gusta nada. Son los enemigos del castillo de Eggman. Del nivel del castillo de Eggman. Y son la peor combinación de enemigos posible. Por Dios. Son lo peor. Por cierto, esto de repente se ha vuelto una cosa más... China, nocturna, ¿no? La decoración no pasa un poco de japonés. Eh, mira. Eggman Samurai. Pero esto más un poco no me recuerda más a la decoración... China, que no japonesa. Un poco. Pero es mucho más grande el mapa de lo que esperaba. Y variado. Uuuh, aquí tiene que haber algo. Espera. Es una cascada, es obligatorio. ¿No? Defraudado me hallo. Ahora, necesito encontrar otra fase especial. Con lo grande que son los mapas, la verdad. Encontrar otra fase especial va a ser complicado. No, quiero perder este escudo. Esta vez no. Este escudo está cheto. Muy grande. Quiero buscar cosas secretas. ¿Eh? Es o por ahí o por ahí. Pero esto a lo mejor tiene más pinta de zona secreta. Bien. O tal vez no. Uf, los bombardeos estos. Madre mía, no sé mantenerme en las plataformas. Se parece a Harukotan. Hombre, es que Harukotan es rollo japonés también. O sea que... japonés medieval del estilo siempre va a ser el mismo. Un poco desmejorado, sin embargo. A lo mejor otro camino era más fácil. Pero esto tiene pinta de progreso. También. Anda, coño, Lyric. ¡Ja! Rise of Lyric. Tiene, tiene... Ahora no tiene pinta de estar muy feliz ahí. Pero es que para lo que aportaba el Lyric ese. No, no estoy encontrando secretos. ¿Dónde están mis secretos? ¿Dónde están mis secretos? Necesito más fases especiales porque la anterior ha sido súper bizarra. ¡Au! ¡Tu padre! ¡Ay, Dios! Que es de las que no se rompen fuera de aquí. No es la única. Ok, eso es malo. ¡Uh! Se ha roto. ¿Qué música es esta? Esas motosegras son un poco de mentira, pero coño, el efecto mola. ¡Au! Vale, pues corta. ¡Ey! No lo he cogido. ¿Cómo he podido no cogerlo? Y ahí se termina el mapa. Y por desgracia, no secretos. Coño, pues este estaba chulo. La decoración mola bastante. Y tiene momentos también así propios. La canción del Goemon, del Great Adventure, pues creo que he jugado, pero me parece que jugué al 2, no al 1. A lo mejor por eso no he reconocido la canción. Este es el que acabamos de hacer, ¿no? Falta este. Más todos los mapas de dentro, claro. Pero por ahora buenos mapas. Claro, que volvemos al agua. Y el agua no suele ser buena cosa. ¿Era del 2? A lo mejor no llegué tan lejos. No me lo llegué a pasar. Recuerdo que al Goemon, al Goemon, Adventure 2, no recuerdo el nombre exacto. De la Nintendo 64, vamos. Aunque creo que ambos eran de la Nintendo 64. No lo llegué a poseer. Era un juego que alquilaba. Y lo alquilé varias veces. Y nunca me lo llegué a pasar del todo. Me parece que no me lo llegué a pasar nunca del todo. Por amor de Dios, ¿por qué se me da tan mal hacer este salto? Así que a lo mejor la música no me voy a acordar de todo la música. Sé que... Se va esto. No, pienso esperar. Me están disparando. No, 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 no. Hemos vuelto al medio. ¡Au! Este mapa me parece que no va a ser de los que me vaya a gustar. Pero bueno, todos los demás hasta ahora han tenido algo. Ahí a la izquierda no había algo. Continuemos, normal. No me voy a la zona del plataformeo ese de nuevo. Que la liamos. Esto es muy cuadradote todo. Suele ser... Indicación de que por qué... Ah, que quieren que pase por debajo. Mmm... ¡Oh! Vaya, este mapa es más flojo. Lástima. Pero bueno, oye, tiene que haber de todo. Bueno, emblema gratis. Ah, mira, el radar de emblemas. Esto cuando desbloquea cierta cantidad de emblemas, perdón, puedes activar para que te avise si hay algún emblema cerca. Lo cual no sirve para mucho. Pero coleccionar los emblemas suele desbloquear cosas. Ahora, no sé si hay desbloqueos propios. Dios, no veo nada cuando ocurre eso. No sé si hay cosas propias. Ah, esto rebota. Vale, entendido. Hombre, tiene sus propias mecánicas este mapa, pero... Por lo general... No es que sea muy bonito de mirar. No quiero caer en lo rojo. No veo. Es que no veo. ¡Ah! ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Me está como llevando la corriente, además. Ahí hay algo, pero es que a lo mejor por ahí viene, ¿verdad? Vale. Tengo un anillo, que es lo justo y necesario. Cada vez que quiero girar la cámara no puedo. Porque esto de aquí... Han querido hacer como que sea agua de verdad. Lo cual no hay ninguna necesidad para ello. Haz que sea la pared, así la cámara no se quedará atascada detrás. Pero... Eh... Es muy posible que para superar esta zona con Sonic... Necesitara ese escudo, que acabo de perder. Y el escudo no está en caja dorada, por lo tanto no respawnea. También... Las plataformas estas... Fíjate. Mira lo que tardo en frenar. Son como deslizantes un poco. Así que es un problema. No sé dónde estoy. El problema es que además cuando hay un muelle dentro de agua... Te impulsa más que un muelle fuera del agua. Y... Fastidia las físicas ahí. Vale. Saltamos hasta aquí. Salto aquí arriba. Y salto aquí arriba. Vale. No hacía falta escudo. Por suerte para hacer eso. Que eso sea amarillo no me inspira la mayor de las confianzas. El líquido amarillo... ¿Dónde tengo que ir? Ah, no, la dodo me hallo. Y ahora estoy aquí encerrado para morir. No, no entiendo cuál es mi objetivo. Lo voy a intentar una vez más, pero... Creo que el mapa este me supera... Me he saltado el muelle ya dos veces. Ahí. Vale. A ver si puedo coger el escudo ahora y no perderlo. No. Vine por aquí. ¿No será que tengo que ir por ahí todo el rato? Que toda esta zona de aquí arriba... Es optativa. Y te digo más. El sombreado aquí es distinto. No, espera. Vine por aquí. Entonces. No será por aquí, pero esto tiene pinta de otro camino alternativo para llegar al mismo lugar. Y este es el primer checkpoint. ¿Y cómo se supone que tengo que ir sufriendo y perdiendo anillos para ir por esta zona? Vamos a probar. Porque por arriba creo que no me lleva a nada. Lleva a que me dejen encerrado. Como un perdedor. Por lo tanto, no lo comprendo. ¿Y qué es esto siquiera? Este mapa es bizarrísimo. Eh, tú. Tranquilidad en los medios. Estoy activando algo que no sé si es bueno o es malo. Arriba. Siempre hacia arriba, evidentemente. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Sí, sí. Arriba. He dicho yo arriba. Pero, ¿qué significa esto? Instrucciones poco claras. Y si quiero volver, ¿qué hago? ¿Tengo que volver a pasar por la zona de hacerme daño? ¿Tengo que volver a pasar por la zona de hacerme daño? Mira, casi lo supero de una, pero no. ¿Ese emblema lo he llegado a coger al final? No, padre. Sí, lo he cogido, sí. Au. Es todo un misterio. Joder, no calcularé bien ese salto nunca. Pero es que cuando yo subo ahí arriba me dejan encerrado. ¿Hay algo que me estoy perdiendo en toda esta situación? No hay salida aquí, ¿verdad? No me lo estoy imaginando yo. No hay salida ahí arriba. Y si lo vuelvo a intentar, me voy a volver a quedar encerrado. No sé qué hacer. No será que de verdad tengo que volver por aquí, ¿verdad? O sea... Nada tiene sentido. O sea, voy a volver hacia atrás. Es lo único que se me ocurre. Voy a tener que salir de este mapa, yo creo. O sea... Como haya una fase especial aquí. Y esto me devuelve al principio, realmente, si me caigo. No será que tengo que hacer el plataformeo hiperprecario por aquí. Porque esto es súper precario. Hombre, mira. ¡Aaah! Esto hace que lo rojo no me haga daño. Porque es escudo de agua y de fuego. Es una combinación. Inmune al fuego y respiro bajo el agua. El único problema es que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Por aquí no hay nada más. Y me caigo justo al final. Manda huevos. Y adiós el escudo. Por lo tanto, poder volver a la zona que quería volver, también me puedo olvidar de ello. ¡La madre que me echó! Eso era lo único que me podía salvar la vida, el escudo ese, para intentar explorar la zona esa misteriosa en la que hay que recibir daños para pasar. No tendría que recibir daños si tuviera ese escudo. Pero ya, pues nada, a cobrar. Que es lo que mola. Esto es que no me cabe en la cabeza. ¿Qué es lo que se supone que tengo que hacer? Ahí hay otras plataformas, pero es más complicado todavía de subir. Y me llevan hacia el mismo lado, ¿no? Y la cama... No, es verdad. ¿El escudo es obligatorio? ¿Es el escudo obligatorio? ¿Qué está pasando? Por favor, no me devuelvas adentro del mapa. Devuélveme afuera del mapa. No me devuelve afuera del mapa. Tendría que salirme manualmente. Vamos a probar con el escudo. Ok, el misterio estaba todo este tiempo dentro de... Dentro de ahí. Tú, muere. No quiero que me quites el escudo ahora. Uy, casi la lío. Esto no es normal. Vamos. Medicio de saltos tampoco es lo más fácil del mundo. Preferiría no tener que bajar abajo de nuevo. Pero esto... Como ya digo, es todo menos habitual. Este mapa en general... Y no puedes hacer que un escudo sea obligatorio y no ponerlo en una caja dorada. Si un escudo es obligatorio, ¿veis? Si todo va bien... Soy inmune a lo rojo. Gracias a Dios. Digo, a lo mejor puede ser daño de otro tipo. Y que su color sea rojo solamente para engañar. Pero mandaría muchos huevos. Ahora puedo entrar yo aquí todas las veces que quiera. Y lo que pasa es que hay también cosas para que me quiten el escudo. Y realmente esta parte no es la importante. Voy a volver a activar los interruptores hacia arriba. Como hice antes, por si acaso tiene que ver con algo. No sé si arriba es la buena. No sé si abajo es la buena. Pero me da igual. No quiero perder mi escudo. Muere. Un momento. ¿Esto lo activé antes? ¿Y cómo llego yo ahí? Cámara, no me estás haciendo ningún favor. Esto es un salto de fe. De todas formas, he perdido el escudo. Ya, no pierdo nada. Salto de fe. Ok. Esto me debería hacer ganar altura. Por ahí abajo se tiene que poder entrar. Este mapa es demasiado bizarro. A lo mejor sí que había otro camino en todo este tiempo. Pero no parece que esté ganando suficiente altura. ¿No gano suficiente altura? Estoy encerrado aquí. No llego. No. No llego suficientemente alto. Y el muelle no me lleva tampoco suficientemente alto. Y la altura a la que entre parece que es... Un segundo. Para esto están los botones. A lo mejor más altura, menos altura. ¿Y esto es más altura? Este mapa hay que pensar y pensar provoca arrugas. Vamos a darle hacia abajo. Algo tiene que cambiar. Planos innecesariamente inclinados. Mira, el agujero ha cambiado de sitio. Ahora está arriba. Sin embargo, esto me sube más hacia arriba. Pero le he dado hacia abajo. ¿Qué sentido tiene? Definitivamente ahora salto más que antes. El problema es que el agujero ya no está aquí. Voy a darle al agujero... Al otro interruptor hacia abajo. Esto es para pensar. ¿Y no hemos venido a pensar? Ah, amigo mío. Solo tuve en cuenta la leña. Esto tiene más sentido. No tanto sentido. Aún así no llego. A ver, se lo doy aquí abajo. No noto ningún cambio perceptible, la verdad. Hay que hacer alguna combinación entre estos dos. Vale, esto no me sirve para nada. Esta es la única opción buena. ¿Y esto qué hace entonces? ¿Oh? Pero no baja lo suficiente. ¿Qué es lo que quiero decir? Esto sigue sin solucionarme nada. Salvo que... ¿Esta sea la opción correcta? Oh, guau. Veste a la mierda. El checkpoint ahora. ¿Qué acabo de hacer? Hemos convertido el agua en vino. Sabíamos que éramos Jesucristo. Ni la más mínima. Por cierto, ese emblema está al revés. ¿Rojo es malo? Rojo es la gelatina del segundo mapa. Creo que lo he resuelto sin querer. Sin embargo, acabo de hacer que no pueda... No, tiene que ser vino o gelatina esto. ¿Qué acabo de hacer? En realidad no es gravedad invertida. En realidad esto es un líquido que hace que subas a la superficie. ¿Por qué atravieso el suelo? Vale, ya sé lo que tengo que hacer. No es tan complicado. Necesito que esté como está. Pero el último tiene que ser en rosa también. Y de hecho, si convierto... La resolución es así. Sin embargo, necesito que el del medio esté rosa también. Un momento, aunque no es la solución. Pero quiero ese emblema. Son emblemas. Ya está. Ahora voy a invertir la gravedad aquí. ¿Y cómo salgo? Ah, vale. Llevo siete minutos y medio aquí sin contar la otra muerte seguramente. Para arriba. Para abajo. Y para arriba de nuevo. Y ahora sí que los vamos. ¿A dónde? No lo sé. Pero no, vamos. A ver. Este mapa no es que esté mal diseñado. Pero es que es... Es liante a propósito. Pero es demasiado. No saber lo que hacer. Y pensaba que es una plataforma de verdad. ¿Esto es algo? Es un mapa puzzle y no esperaba un mapa puzzle. No esperaba un agujero aquí abajo tampoco. Y esto me sube hacia arriba como imaginaba. ¿Estoy debajo del agua? ¿Tengo oxígeno? Ahora, la parte en la que tenían que haber puesto eso como pared. Oye, a todo esto hay una ruta alternativa que no hemos seguido. Ah, mira. Esto es otro emblema. Al principio del mapa con el escudo de fuego hay una ruta alternativa que podríamos haber seguido pero perdí el escudo, ¿verdad? Oh. Oh, mira. Escudos gratis. Voy a seguir el camino de hacia adelante. Hay un checkpoint. Un checkpoint no puede ser malo. Pero ya hay otra ruta alternativa que me estoy saltando. Hay muchas rutas. Y esto me lleva a la corriente del agua. Aunque apenas se ve porque la... Bueno, no lo estoy manejando yo. Básicamente. Solamente tengo cierta... cantidad de movimientos que puedo hacer. Estoy bajo del agua. ¿Me puedo ahogar? Tengo que luchar contra la corriente. Yo me estoy haciendo un looping. Tengo que intentar salir por las zonas que yo quiera. Con Sonic normalmente no podría salir de aquí. ¿Y si no pudiera salir de ahí? Tampoco puedo luchar contra la corriente. Puedo luchar técnicamente... Contra la corriente, pero... ¿Ahí usualmente debería estar atrapado? ¿O es que este Sonic salta menos? Y tengo que utilizar el impulso para ayudarme. No sé, pero estamos aquí. Que es definitivamente lo que queríamos, supongo. Acabo de subir el nivel de la gelatina. No es que la plataforma haya descendido. Vale. Bueno, esto el puzzle la verdad es que no es muy complicado. Como estoy técnicamente flotando, podía hacer... Podía hacer trucos. La rota del escudo de fuego la quiero hacer definitivamente. Porque ahí había algo secreto. Seguro, seguro, seguro. Vamos. El problema es que va a haber que terminar el mapa de nuevo. Oh, Dios mío. Menos mal. ¡Qué mapa más bizarro! ¡11-11! Para mí hay nuestra argota, vamos. Lo que no me acuerdo es cuál mapa era. ¿Era el de dentro a la izquierda o cuál era? No. Sí. Vale, solamente por saciar la curiosidad. Ya que el mapa al final ha resultado ser mucho más de lo que pensaba. Voy a quitar todos los posibles enemigos que me vayan a quitar el escudo. Una pregunta tonta. Y este plataformeo del principio, ¿por qué lo hago si simplemente tengo que venir hacia aquí? Siempre hago el plataformeo. Y es un plataformeo que aporta cero. No me había planteado que no hacía falta hacerlo. Uy. ¡Yolo! Va, demasiado yolo. No, quitar escudo. Y ahí arriba tiene que haber algo también. Para eso está el plataformeo. La madre que me parió, hay otra otra alternativa nomás. Sin embargo, primero quiero centrarme en lo que estamos haciendo por una vez en la vida. Pero mira, los mapas al final tienen casi todos algo interesante. Aunque definitivamente este, por muchos puzzles mentales que tenga y paranoias. No sé si me gusta especialmente. Sobre todo por esta parte. Esta parte literalmente está mal hecha. Y hasta no tiene más vuelta de hoja. Oye, ¿y si fuera...? ¿Sabes qué? La zona esa de allá arriba te tiene que llevar hasta aquí seguro. Vamos a la parte importante. ¿Qué es esto? Esto tiene que ser algo. Porque esto es un pasillo en el que estás recibiendo daños... Si no tienes el escudo... Todo el rato. Esta es una zona exclusiva para llevar escudo. A ver, técnicamente puedes recibir daños, coger el anillo, recibir daños, coger el anillo todo el rato. Pero vamos, que es muy poco probable. Y el escudo estaba bastante bien escondidito. Dame, por Dios... No, 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 no. No, aquí no. Porras, ¿no lleva nada nuevo? Ah, lástima. Reintentar. Voy a perder una vida, por desgracia. Ah, no, esto no es lo que quería. Anda, mira, se pueden ver los... Los emblemas. Y se puede poner el radar de emblemas. Lo voy a poner para los mapas siguientes. Pero no sabía que había desbloqueado ya las pistas. Todo para acabar en las flechas. Sí, no esperaba yo que hubiera hecho falta eso. Y esa zona de ahí arriba, y la zona de arriba donde te dejan encerrado, ¿para qué sirve? ¿Para reírse de ti? Supongo. No sé si no hay alguna... No sé si hay ninguna forma de poder... Vamos a hacer otro camino. Vamos a hacer otro camino que no hemos visto, pero creo que no hay ninguna forma de volver al... Como estoy solamente jugando en un jugador en lugar de multijugador, creo que tengo que terminar este mapa. Lamentabilísimamente. Pero ahora que sabemos lo que hay que hacer... Au. ¿Recibir daños? Pues no pasa nada. Y adiós, escudo. ¡Bueno, ojo equipo! ¡A tomar por culo! Oye, ¿para qué estoy yendo por aquí arriba exactamente si ya hemos estado donde teníamos que estar? Uno de los emblemas está en esta zona, a la cual sí que he llegado sin querer. ¡Guay! Esto en realidad es un zuntube. Aquí no tendría que estar caminando, pero bueno. Por lo menos, mira, vamos a golimmear. O sea, ¿que esto sí es una zona nueva? No. ¿Veis? Esto es lo que yo pensaba que era. Por lo de los peces, te llevaba hasta aquí todo el rato y yo estaba siguiendo el camino más extraño. Y aquí había un emblema todo este tiempo. ¡Ah, amigo! No sé de qué me sirve coleccionarlos, pero los coleccionaré. Total, por Dios, ya este mapa, por lo menos, dejarlo completado 100%. No tienes que volver a entrar nunca más a él. Excepto si tiene lo de la otra cosa. Y esto es lo que yo decía. Esto te lleva hacia donde estábamos. Es trono automático. Que nos hemos saltado por entrar al revés. Bien, hemos vuelto para acá. De nuevo, justo lo que yo quería. No, para, para, ahí. Que no es por aquí. ¿Por qué siempre sigo yendo por ahí? Es por aquí. Lógico y normal que sea por aquí por algún motivo. De hecho... No junta esto las dos partes... Bueno. A ver si me acuerdo las posiciones en las que teníamos que tener esto. Te maldigo 100 veces. Esto abajo. Me pregunto, aunque pues es una tontería, y si no pulsas ningún botón... ¿Qué hubiera ocurrido? Pero bueno, es por aquí. Y aquí tenemos que hacer que todo sea vino tinto. Excepto el segundo. Ese emblema lo tengo ya, así que no cuenta. Aunque ese emblema sigue estando al revés. Y no sé ni siquiera cómo puede ponerlo al revés. Vamos a probar así. Así debería funcionar. Y ahora me gustaría llegar ahí arriba. Pero que es un poco complicado. Porque aquí suelo atravesar. Ah, ahora, ahora. Anda, mira. No sabía que se podían poner checkpoints flotando. Es un concepto nuevo. Pensaba que tenía que estar fijos a una superficie siempre. ¿Por qué estoy rompiendo esto? ¿Me aporta algo romper eso? No. Y he caído para abajo, que era lo que no quería hacer. Sin embargo... El último emblema está por aquí. Y podemos ver las pistas. Presiona un botón si fallas. Perdón, no. Presiona el botón, fallarás. Sáltate el botón y acertarás. No hay que pulsar cierto botón en algún momento. Dios, ¿por qué me cuesta tanto mantenerme en la plataforma? Quiero esa vida, pero está en una posición un poco chunga. Porque es gelatina que te sube hacia arriba. Le digo gelatina porque no se sabe exactamente qué es. Compuesto... X. Y hay que no pulsar el botón. ¿Qué botón? Buena pregunta. ¡Quiero eso! Quiero ese escudo. ¿De qué botón estamos hablando? ¿El emblema está por aquí? Ah, no. Pensaba que lo había visto. No, no lo he visto. ¡Eso es el botón! ¡Que no he pulsado! ¿Pero aún así? O sea, la torreta está encima del propio botón. No pulsar el botón no veo que me soluciona. ¿A lo mejor lo puedo desactivar después? Ah, quería coger un poco de inercia. Si no hace falta, ¿por qué me complico la vida? A ver. Es que quería que precisamente no pasara eso porque sabía yo... Aquí no hay piraña, me parece. Pero si no es una cosa, es otra. Y el anillo se ha perdido, no se ha perdido. Se ha perdido. Si entro saltando me cargo a las pirañas. Pero es que ahora mismo están en medio. Y me fastidian. Pero si no, me dispara el otro. Ahora, joder. Tengo que pulsar el botón. No veo forma en la que no pulse el botón. Pero ahora supuestamente... La he fastidiado. Y ya no voy a poder coger ese emblema. Pero de qué forma... Con Tails. Con Tails podría haber subido volando y no habría hecho falta pulsar ningún botón. Salvo que sea este botón al que se refiere. Aunque no parece un botón. Ok. Voy a pulsar el botón. No es un botón, es un teletransporte todo este tiempo. Por eso era no pulsar el botón. Vale, he conseguido todos los emblemas. Pero ¿para qué nos ha servido? ¡Para nada! Buen trabajo. ¡Wiii! Pero mira, por lo menos está terminado y ya no... Creo que de verdad no nos hemos podido saltar nada. Hemos hecho todas las posibilidades. Hemos recorrido todos los caminos. ¿Y por qué hemos estado en este mapa del que más tiempo? Que no es que me haya gustado especialmente. Buena pregunta. ¿El que menos me ha gustado de todos los que hemos hecho hasta ahora? Creo. A lo mejor había otro que tampoco, pero no me acuerdo. Y es el que más tiempo me he tirado. Porque me... Yo qué sé. ¿Por qué hacemos las cosas...? Estos tienen buena pinta, así en general, la verdad. Así que vamos. Hakuryu... La verdad es que no es una de las mejores fuentes para comprensión. Hakuryu Dojo de Zaxel. Ok. Compiten en temática dos mapas, básicamente. Au. Los enemigos son nuevos. ¿Qué efecto es este? ¿Qué efecto de sonido es ese? ¿Qué escondéis? ¿Qué me estáis escondiendo? Darme emblemas. ¿Sabéis qué queréis? De hecho... ¡Ah, mira! No hay emblemas en este mapa. ¡Mira qué bien! Lo cual podría significar... ¿Hay emblema de... De esmeralda? Esa es la pregunta. Porque realmente es lo que me gustaría encontrar. Y he encontrado todos los emblemas menos esos. Salvo uno. Pero podría querer decir que a lo mejor hay emblemas. Joder. En este mapa... Hay moneda de esas para poder entrar en la fase especial. Y a ver qué le han hecho a las fases especiales esta vez. Porque la verdad es que la otra fue súper curiosa. No es por aquí. Tengo que subirme a una de estas plataformas. Eso es algo. ¡Uh! Vale. Un escudo. Que no me interesa demasiado. Puede, puede que no. Acá haya... Ah, la plataforma haya aplastado al enemigo. No emblemas. Ok. Pero quiero no saltarme nada. Ahora ya estamos buscando secretos solamente. Aunque en esta no haya secretos. Pero si no hay secretos quiere decir que efectivamente tiene que haber algún secreto. Y espero que sea el emblema. Lo malo de tener que buscar los secretos es que corta mucho el ritmo de los niveles. Y tampoco le hace muy buen favor. Pero bueno. Mmm. Ruta para Amy. Pero como no puedo entrar, no creo que haya emblema ahí. Au. Me cuesta ver a estos enemigos. Son muy pequeñicos. Y me suenan de algo y no sé de qué. ¿Qué es eso de arriba? ¡Dios! No los veo también. Estoy mirando al cielo. ¡Ah! Hay algo ahí. Seguro. Es toda una conspiración. Quieren esconderme los emblemas. ¿Cómo podría subir siquiera? Hay una caja de anillos. Pero eso continúa por la derecha. Ahí hay algo. Ahí hay anillos por lo menos. Por lo tanto. Es que a lo mejor se podía haber entrado por aquí. Es la ruta de Amy. Pijo. Madre de Dios. Comiéndome la cabeza para nada. Aquí hay algo. Una cosa. Usualmente en los pinchos te puedes parar de pie. Así que. Podemos utilizar su método o podemos utilizar nuestro método. ¿Y para qué quiero yo subir aquí arriba? ¿A todo esto? ¡Oh! ¡Ah, mira! Las vidas no me vienen mal, la verdad. Hemos perdido unas cuantas. Esperaba emblema, pero bueno, me... ¡Ah! Pinchos es malo. Me vale. Ah, vale. Son alternan... Son pinchos que alternan. Claro que también puedo usar el borde. ¿Esto? ¿Es un camino alternativo? ¿Por ahí se puede ir? Anillos, anillos... Que están bien, pero... ¡Oh! Esto está mejor. Esto está mucho mejor. Esto ya son niveles de DOOM, de intentar buscar secretos, pero las puertas... No te fíes de ellas. Continuemos. Esta vez sí. ¿Eh? ¿Y tú qué eres? Buen trabajo. ¡Oh! ¡Uh! Podemos elegir el elemento que queramos. Elijo el elemento dinero. Porque el eléctrico es el que más me mola, así que que os peten. Aunque el de fuego también te da un impulso de velocidad hacia adelante, que no está mal, pero... Y saltar más alto con el de agua. Lo de saltar más alto podría ser entrar en distintos caminos con posibles secretos y mentiras. No me da motivo para no coger esa vida. Bueno, hay un motivo, pero... Todo bien. Todas estas pantallas son formas de esconder cosas que no sé si me gusta. Y nada más que anillos, oye, nos vamos a forrar. Sabía yo que la avaricia... Pero aún así... Tenía que hacerlo. Mira, continuamos. Creo que no me estoy saltando nada. Que a lo mejor... Que a lo mejor estoy... Uh, ¿qué es eso de ahí al fondo? Tengo que seguir el camino marcado. Uh, más vidas. Eh, por... Uh, ah no. Esto es invencibilidad. La invencibilidad no va a fastidiar el teletransporte, ¿verdad? Quiero esa vida. Por aquí no es. Estoy dando toda la vuelta. Hacia el principio del puzzle. No me saques... Gracias... De aquí. Que estoy cogiendo un montón de nillos. Ahora, en cuanto me pego una vez, los voy a perder todos. ¿Cómo llego hacia esa vida? Me gustaría tener esa vida. He ganado dos... Tengo que hacer algo para abrir esto. O sea, es bastante evidente, ¿no? Pero no sé qué tengo que hacer. Es amarillo. No tendría que venir con el escudo eléctrico, ¿verdad? Porque lo perdí hace tiempo. O coger todos los anillos. Amarillo, anillos... Ah, mierda. El... El ansia viva. No quiero parar. Parar desde los perdedores. Ok, vale. ¡Ah! Seguiré intentándolo como si no pasara nada. ¿Cómo puede ser? No me mola que sea amarillo el suelo ese. Porque amarillo suele decir emblema de... De esmeralda. Hay algo que no estoy haciendo. ¿Matar a los enemigos? Podría ser matar a los enemigos. El problema es que fijaros en estos bichos rojos. Casi nunca entran en la parte lila. Pero de vez en cuando sí. O sea, que nada. Esto tiene que estar para algo. Vamos. No hay algo que meter transportes. Mientras los enemigos no respawnen. Que por cierto. Esa puerta estaba cerrada antes. Y ahora está abierta. Y no sé qué he hecho. A lo mejor simplemente llegar a la parte amarilla ha servido para abrir esa puerta. Y estoy dándole vueltas a la cabeza para absolutamente nada. Porque es una posibilidad bastante, bastante real. Estar perdiendo el tiempo tantamente. Pero ya bastante la perdimos en la otra partida. Ya me da todo igual. Mi casa está limpia. Por cierto, no sé si me gusta mucho que esa parte de arriba esté colorea distinto. Y esto no hace nada. Y tampoco voy por ahí. Porque es que se puede ir por fuera. Qué listoso. Va, muy bien. Algo hay detrás. No que yo vea. Y aquí. Ajá. Pero ¿para qué me sirve? Muy bien, ahora estoy aquí arriba. ¿Y? ¿Por qué hay un...? ¿Por qué...? Tengo la impresión de que aquí hay algo más de lo que no. Pero da igual. Continuemos y ya está. Por Dios, que me voy a volver loco. ¿Para qué...? ¿Para qué...? ¡Ay, Dios! ¿Para qué he hecho todo lo que acabo de hacer? Y esto estaba aquí completamente aleatorio. Sin ningún sentido. Yo buscándole tres pies al gato. ¡Anda y que te den pa'lante! Como los de Alicante. Sin pensar. ¡Ah! Por amor de Dios. Claro, otro mapa me hace esperar. Hay movidas extrañas. ¡Uh! Ahora fuego. Y hay elementales de fuego o algo así. Intentando atacarme, pero que les den. ¡Ah, mira! ¡Guay! Esto será bueno. Esto ha sido perdido inmediatamente. Que tampoco es ninguna novedad. ¡Uh! Algo raro ha ocurrido. Arriba me ha dado un error. O sea que eso no es bueno. Mierda. Creo que ha ocurrido mientras uno de esos enemigos rojillos ha muerto por algo. El escudo ese me hubiera venido súper bien para tener doble salto. No puedo creer que lo haya perdido por una bola de fuego que no había visto. Y los planos inclinados estos no me hacen ningún favor. A la hora de plataformear. Vale, tengo que ir por ahí. Pensaba que eso era un botón. ¡Uf! Eso ha sido muy casualidad. Los enemigos estos que me persigan. Puedo vivir con ellos persiguiendo. Me da igual. O sea, el mapa ya tiene bastante de sus cosas. Calcule mal. Ah, no es por falta de anillos. Y... ¡Oh! Guay. ¡Dos! ¿Dos en un mismo mapa? Y ha habido un montón de mapas sin ninguno. Y esto ha sido súper casualidad también. ¿Para qué molestarse? Pudiéndose encontrar las cosas de boca sin haber hecho absolutamente nada. Creo que me he chocado con un enemigo en el aire y me ha rebotado para atrás. Por haberlos dejado vivos. Espero que les den... Ahora, esto me manda súper mega lejos. Maravilloso. Esto no ha terminado. Oye, vamos a seguir buscando detrás de cosas. No vaya a ser que tengamos otro emblema gratis. Esta es la partida de los emblemas por algún motivo. Esto es agua, ¿verdad? Esto es agua. ¡Uh! La parte favorita de todo el mundo. Oye, ¿esto no era un dojo? ¿Qué ha pasado con el dojo? ¿Y qué ha pasado con mi oxígeno? ¡Coge el oxígeno! Elementales, iros por ahí. Que yo no os estoy haciendo nada. ¡Uh! Me la he jugado de más. ¿Ok? Ah, mira, flechas. Eso siempre es bueno. ¿Dónde está el oxígeno? ¿Dónde está el oxígeno? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Bien. Bien, 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 bien. Has tardado más en salir de lo normal. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No me pienso arriesgar? No, no, no me pienso arriesgar. Claro, tengo 15 vidas. Perdón, así. Eso me siento estafado. No puedo hacer esto sin oxígeno. También hay otro camino por la izquierda. Vamos a ir por la izquierda. Podría haber más emblemas para mí. Este camino parece más fácil. Una paradita. Gracias. Y volvemos a juntar los dos caminos. Perfecto. Nada por aquí, nada por allá. Vale. Esta vez. Al final hay que hacer esta prueba, queramos que no. fallo de cálculo. Fallo de cálculo. Menos mal. ¿Es mejor cuando están arriba o cuando están abajo? Cuando están arriba, yo creo. He merecido la pena. Momento. Casi. Ah, este escudo es genérico. Siempre te quita un toque de daño. De esta manera. Buen trabajo. Algo interesante. No realmente. Ahora, este aire no le voy a decir que no. Gracias. Interesantes mapas, pero un poco largo. Claro, que también me quedé ya media hora en la sala esa, dando vueltas como mamarracho. Ah, mira, esto es los baños. ¿Por qué? Uh. Esto es bueno. Estos son los baños de tíos y los baños de tías. Evidentemente. Pensaba que sería muerte instantánea o algo así. No es nada, es decoración. Vale. Tiene pinta esto del final. Eh, esos son... Es un escudo o nada. Es un escudo que te quita dos toques de daño. No me interesa. Sí que hay algo en la sala oscura, pero no veo nada. No termina nunca este mapa. Es por dentro, definitivamente es por dentro. Pero estoy viendo a ver que no me escondan cosas que no lo aprecio. ¿Por qué tantas salas oscuras? A lo mejor hay caminos alternativos que te hubieran sacado por este sitio. He conseguido dos falles especiales, no me puedo quejar. Sin embargo, por aquí puedo ir por abajo por algún motivo. Vamos al torneo para ser el número uno del universo. Pero antes... Busquemos. Anda, mira. Está bien decorado. Definitivamente. Buscar secretos... Aunque ya después de haber encontrado dos... Sería mucho tres emblemas en un mismo mapa, ¿verdad? Que yo no me quejaría. Más cerca de Supersonic, pero... Pero todo puede ser. Me he desorientado yo solo. Creo que por aquí ya he pasado. Puede. ¡Uh! ¡Oh, no! Un combate contra tres bichicos. ¡Y la música ha cambiado! Bueno, no son cuatro, perdón. ¿Va a haber combates cada vez más difíciles? Creo que no era necesario. ¡Ah, sí! Ahora tenemos que echar contra los elementales y estos extraños. ¿Eh? ¡Ah! Me transportan. Vale, gracias. Y más arañitas, que tienes que pegarlas tres veces. ¿Sabéis lo que hubiera sido bueno? Coger un escudo de esos que cuando explota mata a todo. Hubiera sido la opción inteligente. Pero no sé si había más. Por culo el escudo. Apasionante. Si tuviéramos a Hypersonic, todo esto hubiera sido más rápido. Ah, estos enemigos son de un mapa especial. Que hay en el propio juego normal. Que está bastante bien ese mapa, la verdad. Así rollo de Halloween. Pero disparan y eso es malo para mi salud. Maravilloso. Y ahora me dan un escudo, después de los combates. Eso quiere decir que aún queda algún combate. Encima hay jefe después para terminar. ¿Qué es eso? Vale, esto es un jefe custom. Y he perdido la mitad de mi escudo ya. Es un escudo que tiene dos impactos. Me has dado desde Parla. No estaba cerca de ese ataque, yo creo. Oh. ¿Y qué eres tú, por cierto? ¿Un Pokémon de la nueva generación? Posiblemente. Au. Bueno, pues perdamos anillos. No me gustaría quedarme atascado en los árboles. Que si no, nada más que voy a cobrar. Ah, ah. De vez en cuando, este territorio tiene planos inclinados. ¿Y qué pasa si salto cuando estoy yendo cuesta abajo? Que no salto con nada de altura. Y eso me despista un montón. Y no se distingue bien. Pero si salto en plano inclinado hacia arriba, sí. Ah, que esto te puedes caer. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¿Qué detalle? ¿Dónde estás? Empecemos mejor esta vez. Y cuidado con saltar mucho. ¿Por qué esto no es una arena cerrada? ¿Y por qué hay un hueco aquí? ¡Ah, no! Es un fallo de renderizado. Alguna vez eso ocurre. Estoy utilizando OpenGL para renderizar el juego. Hay dos sistemas de renderizado, normal y OpenGL. ¿Puede huir del combate como un valiente? Y a veces puede haber algún pequeñito problema porque no está súper bien optimizado para OpenGL esto. ¿El árbol me protege o no? No sé si quiero experimentar ahora. ¿Dónde está? Lo he perdido de vista y... ¿Por qué la música se ha reiniciado? ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¡Ah, ahí! ¡Joder! ¡Qué ciego estoy! Creo que lo he pegado sin interés. Voy a golpear el escudo. No he soltado. ¡No! ¡Corras! ¡Ah! Se vuelve transparente. ¡Dios! Podrían haber cogido un looping más largo para la música. O haber puesto la parte del looping donde tocaba, claro. Uy, madre mía, esos rebotes. Los carga el diablo. No se han dado a punto. No tengo ni idea. Y como ya digo, ¿necesario poner un jefe al final de un mapa largo? No. ¡Ay, Dios! Ha aparecido delante mío. ¡Culpa tuya! Yo no quería... Oye, no estás muerto. La música sigue. ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Lo he roto? Ah, se ha abierto esto aquí. Sin la indicación ninguna. ¡Wow! Tres emblemas, si no más. En un mismo mapa. Extraño. Muy, muy, muy extraño. Monedas, más bien. Probamos. Esto... Esto no es normal. Esto tiene que ser algún bug que no es compatible con alguna cosa. ¿Verdad? Esto... ¿Cómo he podido saltar en este mapa? Quiero coger una esfera, pero... Las fases bonus están definitivamente bugueadas, ¿no? Esto no es cosa mía. Esto no debería ser así, pero estas fases parecen las fases estándar del juego. ¿Qué? Ok. Le voy a... Mirad, ahora mismo estoy dando hacia abajo. Y va hacia la derecha. Si le doy hacia arriba, va hacia la izquierda. Si intento cambiar la cámara, también se mueve el personaje. Pero también en direcciones que no son las que le estoy dando. Entonces... La hemos liado parda. Darme un segundo, por favor. Voy a intentar conseguir los... Las fases, la verdad, pero bueno. Un momento, perdonad. No estoy como administrador aquí. Ahora. Vale. Ya está. Perdonad. Vale, vamos a continuar. Fuera esto. Haciendo nada, porque no sé si puedo conseguir ningún emblema de esta manera. Espera. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Casi, 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 casi. ¡Uu! Fantástico, aunque esto, como ya digo, esto está estropeado. Esto no debería ser así. Creo que las fases son las de siempre. O sea que, por suerte, las fases realmente son las de siempre. El escenario los reconozco, vamos. Cojamos. Esta ha sido fácil, gracias a Dios. Pero mira, esmeraldas gratis, aunque no gratis porque van como el culo. Pero esto tiene que ser una incompatibilidad muy rara. ¿Puede ser por el mod que he activado de las físicas? Ok, ok. ¿Cómo? Ok, tenemos un problema. No puedo bajar. Pero no pasa nada. Creo que no va a pasar nada. Siempre que descubra cómo se va hacia adelante... Ok, la cámara no está de acuerdo. Puedo coger una de esas esferas de ahí del fondo. Esto es todo normal. Todo va bien. Nada va bien. ¿Sabes por qué? A lo mejor como tiene la transformación... Estoy moviéndome. Por desgracia no había ninguna... Esfera. No puedo cambiar la cámara. Tendremos que dejar que pasen 150 segundos. Puede. Sé que hay alguna esfera por aquí. Donde... ¿Eh? ¿La veis? Pero no las estoy tocando. A lo mejor estoy demasiado arriba. Nooo. Nooo. Tan cerca pero tan lejos. Estoy literalmente justo encima suyo. Y no puedo bajar. No puedo descender. Y la cámara se ha vuelto a quedar dentro mío. De alguna manera. Y no puedo reiniciar, claro, el emblema. Vale. La parte buena... Es que ya no tengo por qué seguir utilizando a Sonic. No hace falta que continuemos en un modo un jugador. Es tontería. Voy a ponerlo en multijugador falso así podemos coger distintos personajes. Ya después de mil trillones de años. Voy a crear una yo mismo con mis cosas. Y podemos cambiar de jugador ahora. Así que ¿qué personaje queréis ver? Efectivamente es Knuckles. ¿Por qué los colores están alternando entre...? ¿Por qué están buqueados los colores? Cuando me lo cojo sí que es solamente un color, pero... Están parpadeando. No le busquemos explicación. Todo va bien. Todo es normal y todo va bien. Algún mod que he puesto no es compatible con algún otro mod... ¿Qué hemos hecho esta partida? Por Dios, más larga que un día sin pan. Hagamos esta otra. Ah, esperte un momento. Ya que estoy... Se me ha olvidado que uno de los mods que he puesto, que a lo mejor puede ser que da problemas... Me permite hacer esto. Como el otro día. Así que ahora tenemos todas las esmeraldas. Así que podemos utilizar todos los chetos que queramos. ¿Esto pincha? Ok, pincha. ¿Sabéis cuál puede ser el mod que da problemas? Porque por lo visto tenía problemas de compatibilidad con los mods por algún motivo. Este mod. El de que Knuckles diga oh no cada vez que le pegan. Pero merece la pena. No son suficientes bugs para evitar que haga oh no. Vale, como somos Knuckles podemos saltarnos el diseño de niveles y hacer lo que nos haga el pijo. ¿Hay algo por aquí arriba? ¿Digno de golinear? Parece que no. Uy, madre mía. Casi me suicido. Hagámoslo de todas formas medio normal. Medio. La parte buena es que ya no hay por qué buscar secretos. Salvo que no puedo mirar la pista de los emblemas. Porque es una cosa que solamente se puede mirar en un jugador. De hecho no hay emblemas en multijugador. Lo que es una lástima. ¿Esto tiene pinta de camino para Knuckles? Pero no. Hostia. Estos saltos son complicadetes con los pinchos esos. Me canso de pensar escalar. Esto pensaba que era un botón. Pero no, tampoco. Pues por aquí. Te pegan aunque estés en la pared. Vale, entendido. No escalar. Escalar es malo. Madre mía. Este nivel realmente sería más fácil con Sonic. Ya que Sonic salta más alto que Knuckles. Y tienes más velocidad para impulsarte para poder pasar estas plataformas que son tan rápidas. Los pinchos me refiero. ¿Para qué? Estéticamente está bien el mapa. Y si lo haces con cierta rapidez y eso, está bien también. Es que está medio explorando. Pero tiene buen ritmo. No me disgusta. No me disgusta. Es curioso. Y además tiene toboganes que eso siempre mola. ¡Wiii! Ahí abajo había algo. Pensaba que era un emblema. No. Son anillos. ¿Cómo se podrá ir ahí abajo? Tengo la impresión por algún motivo que estoy yendo hacia atrás, pero no. Esos son siempre muelles. Pensaba que a lo mejor me querían esconder algo. ¡Uh! Lo he hecho mal, pero este muelle te lleva al otro muelle normalmente. La verdad es que los mapas de otoño, los mapas estos, están todos bastante bien. No veo la forma de avanzar si no ves Knuckles aquí, pero bueno. Mereció la pena. ¡Oh! Ahora, uff, dan muchísimo miedo los pinchos esos. Van follados. Ah, joder. Buscando de tres pies al gato. ¡Uh! ¡Seis checkpoints! ¡Es largo! No lo esperaba. Porque es bastante... variado y, o sea... Que ya habíamos recorrido bastantes zonas con mecánicas distintas. Pensaba que no quedaba tanto a nivel. ¡Ja! Se aprovechan del rebote en el agua para llevarte donde tienes que ir. ¡Guay! Y aquí se aprovechan de que... Estás siendo arrastrado por el agua para matarte gratis. ¡Qué bien! Eh... Esto es un error gráfico. Ignorarlo. Problemas de OpenGL. Dios, se ve muy mal que aquí hay un barranco. De hecho, no se ve. Si vas por el medio no mueres, pero... Puedes no ir por el medio. Eso... Es un problemilla. ¡Ay, Dios! Estas verjas de verdad me acojonan vivo. ¡No saltar al llegar al borde! Lástima el problema de este gráfico. OpenGL... Tiene sus... Sus cosicas. Vale, no morir si es posible. De hecho, vamos por aquí. A ver qué hay. Es otra forma de llegar hasta aquí. Caminos alternativos que nunca sabremos cómo se llegaba hasta ahí. ¡Es altao! ¡Es altao! ¡Es altao! Todo mentira, te digo. Yo no he muerto... Unas cuantas vidas. Y que comiencen los ataques epilépticos, te digo. Ahora sí. Anda, aquí había algo todo este tiempo. Un escudo de agua. Podría haber sido útil. Y ahí arriba hay algo también. Pero no se puede llegar desde aquí. Hay una vida. Me pregunto cómo se llegará. Hemos sacado los chetos de la otra vez. Por eso lo pongo multijugador. Para poder usar chetos. Porque los juegos se disfrutan más con chetos. Oye, he hecho bastantes mapas esta vez sin usar chetos. Pero eventualmente tenían que llegar. Y solo he muerto unas cuantas veces. Así que podía haber sido peor. Pero este mapa es complicadillo. Porque no se nota a lo mejor mucho a simple vista. Pero todas estas partes de agua tienen corriente. Tienen corriente y te arrastran a lo mejor para el lado... A donde no quieres ir. Pero bueno, este camino no lo he seguido antes. Ni ahora tampoco. Ya está, no se ha visto. No, sí se lo ha seguido. Por aquí, por ejemplo. No lo sé. Ahora sí que estoy... Creo que a lo mejor siguiendo camino desconocido. No, no, no. También he ido por aquí. Por Dios. Como el mapa a lo mejor el diseño siempre es así tan igual. No me doy cuenta de si he ido por aquí antes o no. Ah, vale. Por aquí. Me desoriento un poquitín. Pero por aquí fui también. Muchos caminos convergen en zonas principales. Que es lo típico. Ahora algo me dice que estoy yendo... ¡Oh, no! ¡Otra vez! Algo me dice que estoy yendo al revés en esta zona. Por algún motivo esa zona parece como que te has metido para atrás. No sé por qué. Porque subes de repente. Cuando todo el resto del mapa se está bajando. Es incontrolablemente rápido, por cierto. La super transformación. La hiper transformación. Es a veces suicida. Coge el checkpoint, por amor de Dios, que llegamos a zona peligrosa. Anda, que esto está cerrado. Y quisimos para abrirlo. Por cierto, ahora puedo caminar por el agua porque soy Jesucristo. Ah, teníamos que llegar ahí arriba para que se abriera por primera vez. Interesante. Por cierto, caminar por el agua es mejor. Ahora saltaremos, saltaremos. Esto era el final todo este tiempo, por supuesto. Cuidado. Agárrate a la pared. Que tenemos un problema ya, esta zona y yo. Y ya está, justo. Eso era el final todo este tiempo. Si lo sé, no repito el mapa. Pero si solamente era el cuarto checkpoint, ¿cómo puede ser? Si había seis. Ni puñetera. Toda la salida a pedir de Milhouse. Continuemos. Quedan dos mapas nada más, o tres por ver. A lo mejor hay algún grupo de mapas que no he visto. Pero si los podemos terminar todos. Porque están interesantes. La grandísima mayoría. Uh, bosque. Aquí es todo tan verde como yo. No me distingo. Si queréis que en verde personaje lo decís. Por cierto. Podemos usar Tails, Amy. Metal Sonic, Fang. Los tengo todos desbloqueados, evidentemente. ¿Quién os creéis que soy? Podría usar a Super Knuckles ya para empezar. Porque han puesto aquí anillos para poner un puesto. Super, no Hiper. Pero es que Hiper está demasiado cheto. Metal Sonic molaría verlo. Ahora ponga Metal Sonic. De hecho, lo puedo poner ahora. Las flores estas de fuego queman. O antorchas, o lo que sean. Claro, que vamos a ver poco. Porque Metal Sonic... O sea, el mapa tiene una iluminación rara, quiero decir. Oh no, vosotros no. Odio a los cangrejos. Es imposible que no te peguen porque llegan super lejos. Y tiene muchísimo... Flota. No te suicides. Metal Sonic es el personaje literalmente más fácil de utilizar porque flotas. No, pensaba que erais estatuas. Uh, vida. Esta parte... Esto va a estar cheto porque mirad lo que puedo hacer aquí. Metal Sonic cuando gana de velocidad tiene esto que se vuelve invulnerable. Lástima que tienes que conservar la velocidad para seguir siendo invulnerable, pero bueno. Y la he perdido de inmediato porque hay una pared. ¡Gracias! Puñetero mosquito. No veo nada. La iluminación de este mapa es muy rara. Pero Metal Sonic es literalmente como Sonic, pero puede flotar. Por lo tanto, lo hace... Mejor. Literalmente... Mejor. No, es que no le estoy tocando a los botones. Es más fácil de usar. Eso es un emblema. Yo tan ocupado por buscarlos y luego están a simple vista a la mitad de las veces. Y cuando ya tengo todas las esmeraldas porque las he invocado con la nada... Me dan 50 anillos cada una, o sea que podría ser super metal ahora mismo. Pero esta parte entonces solamente es para conseguir ese emblema, supongo. Encima de esto hay otra vida. No, tiene que ser por aquí. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Continuar hacia adelante? Estoy desorientadísimo. No, ¿no era por aquí todo este tiempo? Tiene que ser por aquí, ¿verdad? Es el único sitio al que me lleva la partida. Pero vamos, me desoriento un montón en este mapa. Y aquí salto. ¿Y qué? Y luego que puedo dar vueltas en círculo, pero... ¿Has conseguido los 150 anillos? O sea, evidentemente en muchos mapas he llegado de los 150 anillos. Con Metal Sonic. He probado todas las super transformaciones. Esto parece un muelle. Saltar solamente es para conseguir el emblema. Esto es optativo, tiene que serlo. Pero no veo... A dónde quieren que vaya. No sé en qué momento podría haber bajado aquí abajo, pero tiene que ser por aquí abajo, entonces. Pero la zona que he seguido no parece muy... Han utilizado... Un segundo. Las bolas esas que utilizaban en la lava para flotar sobre el agua. No había pensado que funcionaran encima del agua, no sé por qué. Si esta vez me pongo encima suyo, claro. Interesante mecánica. Ahora, la iluminación de esta mapa es todo demasiado verde. Y no veo un pijo. Es como que tuviera gafas de sol puestas en todo momento. Y aparte con toda la vegetación. Me confunde bastante. 100 anillos. No me voy a transformar en hip. No, tampoco me voy a transformar en super. Quiero hacer el mapa más o menos legal. Pero no va a ser por anillos. Oye, mira. Hay anillos. Más anillos ahí. Móntate encima. ¿Sabes qué? Que le den... Parece que... Tiene mucha profundidad. Maldición. Hemos sido engañados. Pero flotando... Más deslizándome yo creo que puedo hacerlo. Lástima del plano inclinado. Luego me transformo en hiper. Pero por ahora no. Quiero... Si este plano fuera tan inclinado podría coger y aprovechar la inclinación. Tendré que... Pasar por el aro. No floto porque soy metálico. Ahora. Cuando eres... Cuando vas a mucha velocidad y eres semi-invulnerable, derrotas a los enemigos de un toque y puedes romper pinchos y entrar por las zonas de Amy. O sea que las zonas de Amy en realidad son zonas de Amy barra Metal Sonic. Uh, ok. ¿Cómo funciona esto? Tengo que hacer un experimento. ¿Podemos... Saltar con la bola? Vaya que si podemos. Ok. Mecánicas interesantes. Lástima que la iluminación está... Como ya digo me confunde de la hostia. Creo que quieren que lleve la bola. No sé por qué pero voy a hacerlo. A partir de ahora vamos con la bola a todas partes. ¡Gooooool! No. No era eso. Ok. Ahora la bola es parte de mí. No puedo deshacerme de ella. Somos los mejores amigos. ¡Mierda! Un pequeño obstáculo. Me libraré de la bola. Nunca. Solamente te quería por el interés. No sé si tengo que seguir para adelante o tengo que subir por aquí arriba. Vamos a probar. Tiene buena pinta. Puedo los 150 anillos y casi caigo. Los pinchos ya los tengo. Podríamos usar muchos chetos pero... Esta vez me cortaré... Un poco. ¡Wow! No había visto esto. El muelle. ¡Uy! Ese enemigo casi me los quita. ¡Esto está mal medido! Ese muelle te lleva mucho más lejos de lo que debería. Era una trampa. ¡Quieto! Pero ese muelle no está muy bien medido. Me ha tirado completamente al suicidio. Así que adiós anillos. La flora del mapa me gusta. Pero tanta planta, tanta vegetación no te deja ver el nivel. Y por lo tanto da mucho miedo avanzar en este mapa. No sabes dónde va a haber un barranco que te vaya a matar. Con toda la vegetación. ¿Ves? Mira todas las flores. Que quedan muy bonitas. Sí, pero... No ayudan a ver qué tienes delante de tus narices. Ve, fíjate, mira. Los muelles, eso es lo que cuesta verlos. Y creo que tiene que ser por ahí. A ver, creo que hay varios caminos. ¡Uy! Esto tiene pinta de final. Es el final. Y el otro camino entonces, ¿qué era? Quedan dos mapas. O tres. ¿Cuántos son? Si no nos hemos saltado ninguno. Y creo que no. Quedan dos mapas nada más. Guay, podemos verlos todos. ¡Ay! Un pequeño problema sin embargo. ¿Qué mapas son? Fatal Factory, ni idea. Y Gate Garden de Rubbergeek. Pensaba que había otro mapa de Roger, Roger, Roger. Pero sabe que no. Bueno. Lo que pasa es que me parece que he publicado otro por su cuenta. A lo mejor, recientemente. Y por eso lo confundo. ¿Este mapa lo he hecho? Sí, este era el mapa que era abierto, ¿verdad? Sí. Vamos a... Hacer una pausa. Vale. Me temo. Y ahora hacemos los dos mapas que faltan. Pero... Es que quiero hacerlos, la verdad. Está interesante. Está muy interesante. Este pack de niveles. Esta vez. La última vez. A lo mejor es que cogí yo los peores. Culpa mía, pero... Todos tienen algo. Incluso el mapa que menos me ha gustado. Que es el del agua. Pero porque era un laberinto extraño y misterioso. Y había que pensar. Y pensar es para los pobres. Así que eso. Pero bueno. Que vamos a hacer un pequeño corte aquí. Hay misión de emergencia de Fanta Star. Y quiero hacerla. Así que darme un momentito. Voy a parar la grabación. Y ahora continuaremos con esto. Pero... Tengo que hacer la misión. Así que venimos en un momentico. Voy a hacer eso. Ahora. Ya está. He vuelto. Mira. Habían dicho que cogerme a Amy. Me ha cambiado a Amy directamente. Porque a lo mejor me la cogí la última vez que jugué al juego normal. No, pero hoy me he cogido a Knuckles. Yo qué sé. Decían que cogiera a Amy. Así que voy a coger a Amy. Ojalá hubiera un botón de coger color aleatorio. Vale. No he puesto esta vez el mod de lo de Lono. Pero parece que es irrelevante. ¿Sabes qué? El color este azulito a lo mejor molaba. Ah, demasiado azulito. Este. Un poco raro. ¿Por qué estoy perdiendo tiempo en esto? ¿Qué más da? Amarillo. Ah, toma. Por culo. No, pero se va a confundir con ser super... ¡Dios! Tanta dotería. Quería azulito. No sé por algún motivo. Ala. Ya está. Super Saiyan... 27. No sé por cuán valía. Teníamos que hacer dos niveles más. Pero me acabo de dar cuenta de que están flotando aquí. Y las antorchas. Vamos a terminar. Me han dicho que me coja Amy. Así que Amy. Y faltan estos dos niveles. Si no me he saltado ninguno. Lo cual es una posibilidad realista. Y se me ha olvidado que como he tenido que reiniciar el juego. Perdonad. No se ha visto. Por si en algún momento hay que usar chetos. Los chetos son buenos. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Perdón. No me lo esperaba. Uh, guay. Pero enemigos nuevos. No debería sorprenderme tanto, pero... Ha salido cuando me he cogido la gema esta, ¿no? Gema cristal. ¿Esto es que está basado en Nice into Dreams o algo así? Porque parecía algo sacado de ahí. Uh, guay. Uh, guay. Eh, mira. Gracias al mod este de conservar el momento. Puedes hacer un half pipe. Ok, la he liado parda. Madre mía. No se ha visto. Todo va bien. Claro que es mejor con personajes. En esta ocasión no me voy a coger a Amy. O sea, para el principio. Porque quiero hacer esto. ¡Wiii! Y técnicamente esto debería pararte más. Vale, pero aún así. La forma buena es esta. Esto no sé para qué sirve. Pero me da puntos. Aunque realmente es mentira. No me está dando puntos. Vamos a hacer lo normal y ya está. Y ahora vuelvo a cambiar. Ah, sí, es verdad. La tostadora sigue estando. Pero dejémoslo. O el microondas. Esas alas también son algo. ¿Qué es todo esto? No sé. Esto es demasiado nuevo y todo lo nuevo me confunde. Uno ya tiene una edad. Las cosas nuevas son automáticamente malas. Pero tiene mecánicas curiosas. Aparte, el decorado está bastante bien. Y no sé por qué esto me... Creo que puede estar inspirado en algo de Nice Into Dreams. O algo así. No estoy seguro. No lo sé. La verdad. Pero por algún motivo me evoca cosas como esas. ¿Y estos enemigos qué son? Porque son extraños. ¡Joé! Y se los... Me ponen detrás mío y no me doy cuenta jamás. Pero bueno, voy a explorar así un poquito porque tiene buena pinta el nivel, la verdad. ¡Uy! Invencibilidad. Y eso parecería para entrar por debajo, pero no lo es. Esto tiene que ser algo. Así que vamos. Curiosa forma. No sabía que se podían poner los lanzadores esos en planos inclinados. No sabía que se ponen las gemas estas, pero están para coleccionar, así que... Así que no las voy a poder coger. Ese plano inclinado tiene gravedad para abajo y me echa siempre que intento subir. Ah, no importa. Estas suficientemente cogías. Yo no he sido. ¿Qué ha pasado? A lo mejor tenía que subir ahí todo el test... Yo pensaba estar haciendo cosas optativas. Y a lo mejor era obligatorio todo este tiempo. Maldición. Os maldigo. Porque, o sea... Si diseñáis un mapa alguna vez, alguien... No pongáis arqueros. No hace falta poner arqueros y... Y los... Y los... Caballeros estos que hace falta pegarle dos veces para que se mueran en lugar de una. Dejarlo. Con los enemigos normales, vale. O aunque sea otro tipo de enemigos, pero no los arqueros. Que son muy pesados. Es que lo estoy volviendo para atrás. El efecto de que crezcan las flores mola. No sé ni cómo lo habrán hecho. A lo mejor simplemente es un sprite que... Vale, no puedo pasar por aquí con Amy. Es demasiado bajo. Esta forma... Esta... Esta parte es no Amy. Pero no se me ha ocurrido intentar romper esto. Vale. De todas formas tengo que subir hacia arriba. Es evidente que hay varias formas de entrar aquí. Esas flores son las del Super Mario... Son las del Super Mario World. Arquero, no, no, no. Al barranco contigo. Fuera. Gracias. Que por lo menos se autodestruyan. No pongáis arqueros. No hace falta poner arqueros. Pensaba que ibas a huir. Por eso ni siquiera te había atargado. No pasa nada. Tengo un anillo. ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! El efecto de luz. Que está súper bien hecho. Mola, pero... No lo había visto en primera instancia y de repente la textura se ha puesto en mi cara... Y me ha acojonado vivo. Y no llegó al salto. Dime que el checkpoint está cerca. Si los arqueros esos por lo menos no huyeran de ti cuando los intentas pegar... Serían más soportables. Pero es que los detesto. Y sigue por ahí alguno. Pero vamos, si lo ignoro a lo mejor no me dispara. Ahí atrás está. Míalo. Por aquí. Ojalá se puedan romper esas flores. Múltiples caminos de nuevo. ¡Uh! Ahí en el suelo creo que pone algo. ¡Ah! Goon. Esto es para que utilices a... Pero se ve mal la textura. Eh... Fang. Fang, joe. No me salía el nombre. Pero por aquí no puedo pasar. No entiendo estas barreras. Parece que se pudieran desactivar o algo. Mi única forma de avanzar yo creo es por aquí. Pero ese salto... Amy normalmente no debería poder llegar. Esta zona es exclusiva de Fang. Fang es el único que puede coger ese objeto de ahí dentro. O sea que tiene que ser exclusivo de Fang. El Fang puede saltar el que más alto. Pero yo con Amy ¿qué hago? Por aquí tampoco llego. A ver. Lo que estoy diciendo es mentira. Cuando vas rápido y haces esto sí que llegas. El problema es que esto es cosa del mod. Del momento. Técnicamente Amy no tiene que llegar para allá. Así que esa zona no tiene que estar pensada. Para que la pueda hacer con Amy. Y Sonic tampoco puede hacerlo. ¿Qué haría Sonic? La cosa es llegar ahí arriba. Que hay un brazo mecánico con un gancho. Pero ¿y cómo llego yo ahí arriba? ¿No habrá algún muelle o alguna cosa que me estoy perdiendo? ¿Estoy ciego? Y aquí mismo caso. No puedo llegar con Amy ni con Sonic. Estoy encerrado. Vale. He resuelto qué hay que hacer con Amy. Y a lo mejor Sonic también podía haberlo hecho. Esto es un bug. Rodando o algo así. ¿Alguno de estos es de verdad? ¿Lo veis? Y más de uno. ¿Por qué? Caballeros y arqueros. Siempre caballeros y arqueros. Es la combinación de moda. ¡Uh! Cuenta abajo. Y estos bichos raros. La textura es distinta. ¿Por qué? Solo quiero decir que hay algo escondido. Lo que no había visto también es este barranco. Mierda. La he vuelto a hacer. Eh, ya está. No pasa nada. No se ha visto. No se ha visto. Empezamos ahora desde el principio. Vamos a hacerlo un poco más rápido. De verdad. Estaba antes viendo el paisaje. Entonces esto se podía haber roto todo este tiempo. O sea que hay cosas secretas. Ajá. Como eso. Que no me estaban contando. Claro que este realmente no es el camino para cogerlo. Entonces ¿de qué me sirve? Secretos y mentiras. Todos son secretos y mentiras. Por si que me he saltado cosas antes. ¡Vámonos! La velocidad aquí la verdad es que me va a venir bien. Siempre que no me salga del looping este. Por amor de Dios. Cámara. No me hagas esto. He desperdiciado todo. Uh, zona para knuckles. De escalar pared. ¿Te parece escalable? Más anillos en la pared. Es zona para knuckles. Pues puede ser una ruta completamente distinta. Vamos para allá. No sé dónde se ha abierto eso. Ni la ma... Por aquí. Pensaba que era un barranco. Digo, ya lo he liado. De nuevo. O sea, no sería la primera vez. Ok. Ahora estamos abriendo rutas que antes no he hecho. Pero... Ah, volvemos. Todos los caminos llevan a Roma al fin y al cabo. Pero bueno. Arqueros. No quiero problemas. ¿Por qué calculo mal ese salto siempre? Un poco de miedo a no ver la plataforma bajo tus pies. ¿Por qué me he quedado quieto? ¿Por qué he pensado que quedarse quieto era una opción? Si hay arqueros. Siempre hay arqueros. ¿Cómo no va a haber arqueros? Toma, por culo. Usa el salto del martillo, que no es un salto que deberías tener técnicamente. Siguiente vuelta. No quiero usar muchos chetos, pero los chetos son buenos siempre. Y ya he olvidado que lo que tenía que hacer aquí. Pues, joder. Las piedras estas. Que no queda mucho nivel, por cierto. Son solamente 5 checkpoints. Antes me he venido por aquí, pero jodería que he visto otro camino. Un momento. Por variar. Por variar. Ah, no. Era esta pared. Ah, mira. Escudo. No está mal. ¿Quién necesita escudos? Puedo no tener nada. Uh, nuevo. Eso está demasiado alto para mí. Tal vez no. Oh, espérate. ¿Eso es el caballero Robotnik de los dibujos o algo de eso? Ah, no puedo poner cámara en primera persona. Sí que puedo poner cámara en primera persona. Pero me están disparando y no recuerdo el comando. No sé si me lo puse en algún botón. Sí, en arriba, en la cruceta. ¿Eso creo que era de los dibujos o de qué era? No me acuerdo. Pero jodería que es una cosa que he visto alguna otra vez. A lo mejor algún mapa de estos. ¿Qué estábamos haciendo? Ah, sí, cayéndonos al barranco este antes. Esta vez no. Ese escudo es bueno. Y lo quiero. Y lo voy a perder. ¿Ahora? No, todavía no. Ok. No, esta vez no. ¿Sabes qué? El último día, cuando hicimos lo de los mapas veraniegos esos, tuvimos suficientes laberintos, yo creo. Así que, Amy tiene una mecánica que cuando le pegas un martillazo a un muelle, saltas más. Creo que puedo saltarme... Creo que puedo saltarme el laberinto. Quiero saltarme el laberinto. Oh, mierda. Esta es una maneta, claro. Si hubiera un plano inclinado, también me ayudaría a saltar más. Anda, mira, esta es una zona exclusiva de Knuckles. Estos son obstáculos de Knuckles, clarísimamente. Si tuviera el escudo, podría haberlo hecho. Maldición. No quiero laberintos. Los laberintos son el demonio. Es una forma de alargar. Y encima con caballeros. Es una forma de alargar las cosas para alargarlas. Debería hacerlo para mostrarlo. Pero por otra parte... Anda, mira. Un escudo acuático. ¿Dorado? Esto... Esto para Sonic le haría saltar más alto. ¡Tengo que matarlos! O sea que la mecánica es que tenemos que matar a la gente en el laberinto para continuar el laberinto. ¡Qué interesante! Que no lo voy a hacer. Solamente son dos, ¿verdad? ¡Ajá! ¡No miréis! ¡A tomar por saco! Amy lo que podía hacer era esto. Cuando usabas el martillo con Hyper Amy... Así vas rápido, claro. Necesitamos coger una recta. Esta parece suficientemente grande. ¡Uy! ¡Cuánto laberinto hay aquí! Pared. He cogido no el mejor sitio ahora. No me digas que las paredes no se pueden... Pensaba que podía pasarme el laberinto por encima. ¡Maldición! Hemos sido engañados. Quería saltarme el laberinto. Han puesto que son paredes que son realmente más altas de lo que parece. O sea que Tails y todo eso tampoco se lo pueden saltar. Lo cual sería una ventaja bastante injusta. Así que me he chetado para nada, básicamente. Quería saltarme el laberinto. No te voy a mentir. Quería saltármelo por encima. Pues ¿qué enemigos quedan? Esto ha sido tontería, vamos. La transformación. ¡Tú! ¿Dónde estabas todo este tiempo? Seguro que era el último. ¡Guau! No, pues Dios odio los laberintos. Ni siquiera han matado a los enemigos. Era abrir la puerta. ¿Y dónde estaba la puerta? He ahí la cuestión. Mal final para el mapa. No te quiero mentir. ¿Y eso está cerrado? Me ha saltado un botón o algo. Ah, es que es una puerta que se abre. Vale. Ok. Y nadie ha usado chetos. Nadie en absoluto. Queda un nivel más. ¿Con qué personaje? Lo hacemos. La verdad es que me gustaría usar a Fang. Que no lo he usado todavía. Hoy. Así que Fang. Que es bastante distinto al resto de personajes. Neón. Boing. Y además hiperfunk tiene la super ametralladora. O sea que. Todo ventajas. Último mapa. Si de verdad no me ha saltado ninguno. Fatal Factory. Suena bien. Seguro que no he hecho ya. El nombre me suena. Música de Sonic Adventure 2. ¿No? Del último nivel. Sí. No. ¿Es el último nivel? No. Sí. Es del Sonic Adventure 2. Ah. No estoy seguro. ¿Qué nivel? Creo que es del nivel este en el que tenías que ir con todos juntos. ¿Verdad? Esta música la he oído mucho. Tiene que ser ese nivel. ¿Por qué estoy dudando? Uh. Engancharse. Guay. Mecánica muy poco utilizada. ¿Esto es un cristal o es luz? Vale. Oh. ¿Quieren que cambie? Ah. Mira. Medianamente funciona. ¿Quieren que cambie en marcha a lo mejor? Si lo implementan bien, pues estar bien. Voy. No hay enemigos, por cierto. Qué raro. Aunque el desafío es el plataformeo. Uh. Casi. Ey. Yo. Vida. Ahí están los enemigos. Por cierto. ¿Volverás a jugar XCOM? No. Nunca. Nunca. Nunca jamás. XCOM ha muerto. Que saquen un tercero. Ya está visto el segundo de más. Hay varios caminos aquí, parece. Uh. Ok. No sé si me gusta mucho este. No sé si me gusta mucho este. Por lo menos el agua aparece con más velocidad que antes. En otros niveles. No acabo de volver al mismo sitio donde he empezado. ¿Me da la vuelta en algún momento? ¿Ah? No, es que es similar. Es que es un... Es espejo esto. A ver. He vuelto al mismo sitio. No, no es igual. Es similar. Dios. Esto desconcierta un huevo. Vale. Amarillo es malo. Por aquí. Seguro que no estoy volviendo para atrás. No, no. Vale. Eh, mira. Esto es lo que vimos antes, yo creo. Un poco confuso. Que esa parte fuera como un espejo, pero vale. No tengo velocidad para pasar por ahí. Ahora me han puesto dos opciones. Uy. Voy a morir aplastado. Lo estaba viendo. Fang, el problema que tienes es que no tiene ninguna forma de darse un impulso a sí mismo rápido. Y si te paras un poco, es mala cosa. Tienes que comprometerte. Y comprometerse es malo. Vale. Esto estaba en una... En una caja amarilla. O sea que yo creo que es obligatorio tenerlo durante todo este trayecto. Lo mejor será no perder este power up. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Lo he perdido. Espero que no fuera tan obligatorio como creo. Parece que no. Maravilloso. También es bueno ponerlos en caja amarilla si piensas en el multijugador. Que varia gente se pueda coger ese power up. Pensaba que era agua. ¿Por qué he vuelto a matarte? ¿Tanto odio me provocas? Uh, vida gratis. Uh, toboganes de agua siempre da puntos. Toboganes siempre es bueno. No hay ningún momento ni ninguna situación en la que no puedas aprovechar y poner un tobogán. Más toboganes es más mejor. Siempre ves toda esta parte. Podría tener un tobogán también incluido. Madre de Dios. Eso ha estado muy pero que muy cerca. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué miedito. Uh, esto otra vez. Uy. Aunque ahora sí que me van a obligar a cambiar a mitad. Y sabía que en el momento que me fueran a obligar la iba a cagar. Antes me han entrenado para poder hacer los cambios estos. Luego lo he olvidado. La cámara ahí no ayuda. Una barbarie. Uh, más alto. Me gusta esta mecánica. Y aquí puedo cancelar yo mismo. El problema es que lo he hecho tarde. Para bajar a la de abajo. Me imaginaba que iban a utilizar la altura. Y aún así la cagué. Un escudo gratis. ¿Ves? Mira, toboganes. Más toboganes, más mejor. Me han mal que han puesto escudo. Porque esta zona parece con chunguilla. No sé contra qué me he chocado. Es un tobogán de aire. Pero tobogán al fin y al cuentas. Adiós anillos. Ok, no. Esta parte definitivamente es más chunga. Uy. Y sin anillos a la meta. Oye, otra partida que estaba bien. Han estado todas bien. Menos la del laberinto del agua, claro. Y la última que hemos hecho, el laberinto en general, tampoco es santo de mi devoción. Pero no me falta ningún nivel por hacer, ¿verdad? Excepto salvo que, como he hecho esto en dos sesiones, no sé si al hacerlas todas pasaría algo con el Brack Eggman este que hay aquí. Pero creo que están todos hechos. Por algún motivo, como tiene esto un lobby y tiene temática y todo eso, estoy esperando de alguna forma que haya alguna especie de easter egg y algún nivel secreto que hacer o algo. Pero no. Eso es todo. El final, al fin y al cabo, es con el último nivel que elijas hacer. Todo es bastante bien. Seguramente, de mis favoritos... Sea este, el nivel que es bastante abierto para empezar. Y... Este de aquí era, me parece. Este. El de... La temática está japonesa, pero no el del dojo. Está bastante bien. Bastante, bastante bien. Y no sé ahora mismo, la verdad. En el tejado del edificio habrá algo, no lo sé. Pero ya que no hemos cogido a Tails, nunca. Ahora mismo. Podemos golismear, pero no suele ser normal. Lo que quieres es que los niveles sean accesibles para poder jugarlos. Creo que no me he saltado ninguno, vamos. Si alguien los ha probado y sabe si hay algún secreto o alguna cosilla que no se se impone... Que lo diga. Pero creo que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Para terminar... Quiero volverme a coger a Fang. Quiero hacer un poco de Hiper Fang. En el nivel abierto. Que la verdad es que yo creo que es el que más me ha gustado. Por lo menos el principio, macho. Mola bastante. Hiper Chetos. Destruyamos a todos nuestros enemigos. Bien aterrizado. Y encima, mientras haya pendiente, no puedo levantarme de nuevo. ¿Sabes cuál nivel podrías jugar con Super Fang? A lo mejor con Hiper Fang. Estaría bien el nivel ese del dojo cuando hay que enfrentarse a los jefes y todo eso. Acribillarlos. Dios, esta ruta no la ha seguido todavía. Vamos por aquí. Aunque realmente vuelve a la misma zona. Pero la Hiper Pistola son todos los chetos. Mira qué saltos, oiga. Disfrutar del nivel... ¡Oh no! Un enemigo. Pues no lo he acertado a ninguna. Lo que pasa es que me parece que en altura no se mueven los disparos. Aunque creo que ha muerto de todas maneras. Bien. Por abajo no he ido yo, pero por aquí. ¿Qué hay? ¿Por ahí arriba se puede ir? Parece que sí, ¿no? ¿O es decoración? Adiós mundo cruel. Aunque hay una plataforma. ¿Sabes qué cambia de planes? Tails. ¿Tú que puedes volar infinito? Sí que es una plataforma de verdad, aunque... ¡No! Es de mentira. Es completamente de mentira. Hemos sido engañados de nuevo. Ahora, ¿esta plataforma? ¿Hay algo aquí? ¡Ah, amigo mío! Por eso no encuentro los tokens estos. Es que están escondidos, de verdad. En sitios bastante cabronías. Con hiper sí que podré llegar a hacer el salto ese, joder. ¿Que nunca se puede llegar? Yo solo quiero seguir siendo hiper y usar todos los chetos. De hecho, antes no he llegado a ser hiper... Perdón. Hiper metal, ¿no? Pues hala. Cambia la música, es verdad. No me acordaba. Es... Es la música del Sony CD, evidentemente. Mira, Ana, que si llegas con hiper la velocidad no tiene nada que ver. ¡Ah, y me parece que ahora asciendes ligeramente con hiper metal! Así que nada, libertad para volar. También. Todos chetisísimos. Es que todos los hiper tienen algo cheto. Tails puede volar infinito. Sonic, por algún motivo, es super y no hiper. En el aspecto, pero da igual. Puedes ascender y bajar. Y es que... Ah, ¿sabéis por qué? Porque como la transformación de hiper metal es distinta... En realidad es como si fuera super. Por eso no me ha transformado a hiper. Ahora sí. Pero Sonic se ha quedado bugueado. Y Amy... Bueno, Amy puede hacer el salto del infierno. Corre de la hostia también, como todos. No sea porque tienes menos de 120. Es verdad, técnicamente hemos bajado de 120 anillos. Puede ser que sea por eso. Pero bueno, Amy hace estos saltos. ¡Wiii! Cosas normales. Y razonables. Me salió del mapa. Prácticamente. Y ya está. ¡Ahora! Hay una cosa que no he probado. Hay algunos personajes que tengo... Espero que no estén demasiado anticuados. Pero... ¿Os he mostrado alguna vez la transformación de Super Eggman? Porque que yo sepa esto tiene soporte... Que yo sepa esto tiene soporte para algunos personajes modificados. Esto es Super Eggman. Y también puede subir y bajar y no se cansa. Y que yo sepa, hay versión hiper. Tiene modelo en 3D también. Se activó los modelos en 3D. Que es una cosa que no he activado. Tiene modelo en 3D. Dios. Me he metido donde no era. Perdón. Opciones. Joder. Eh. ¿Tú tenías modelo en 3D? Me parece que había que descargarlo aparte y no lo tengo activado. Lastimica. Un segundo. Perdón. Voy a perder mis anillos. La transformación esta funciona... Con los super colores. Mola. Pero Eggman tengo que descargarlo aparte, me temo. Voy a quitar los modelos en 3D entonces. Estoy ya perdiendo el tiempo, pero el tiempo. Vamos a terminar ya. Pero bueno, estas son cosas que hay que ver. Evidentemente. El otro día mostraré las hiper formas. No sé cómo nos hemos ocurrido coger personajes modificados. De nuevo voy a perder mis anillos. Y pasamos a lo bueno. Bueno, Eggman lo que tiene es que tiene un jetpack, pero con muy poquita batería. La parte buena del jetpack es que si hacía saltar y atacar en el aire... Creo que era saltar y atacar, debe ser otra cosa. Podrías hacer un impulso para adelante de alguna manera, no me acuerdo. Pero bueno, hiper... ¿Qué hace? Evidentemente el bigote es de colores. ¿Cómo no podía ser de otra manera? ¡Y DIOS! ¡El lag! ¡Lag! Y esto sí que tiene que dar ataques epilépticos, pero por huevos. Nunca mejor dicho. Sé que podías hacer un impulso hacia adelante, pero he olvidado cómo era. No se va con algún botón customizado. Hiper es como super, simplemente más rápido. No le han cambiado nada más, me parece. Lástima. Pero bueno, los ataques epilépticos y no ver nada en toda la pantalla también mola. Sin embargo, no puedo saltar. Tenía más personajes por ahí. No sé si algunos están soportados. ¡Hostia, Knuckles feo! No creo que esté soportado, pero hoy sí cuela. Voy a meter cosas raras. Oh bueno, super flicky, evidentemente. ¿Qué lo he visto por ahí ahora? Esto ya es experimentación y Silver. Y Rai. Por probar. No, Knuckles feo el último a lo mejor. Blaze es algo normal. Blaze lo que tiene es Burning Blaze, claro. Pero con 200 anillos. Pues también. Pero no le cambia el color. Este mod la verdad es que es muy antiguo. Ojalá hicieran alguno nuevo, porque los sprays de Blaze no son los más... bonicos, la verdad. Silver también tiene modo epiléptico. Ah, pero tiene infinito controlar. Porque puede coger objetos con la telequinesis, evidentemente. Ray también tiene super mega... ¡Hostia, puta, qué velocidad! ¿Y puede subir infinito para arriba, creo? Puede subir para arriba, lo que quiera. He llegado al techo del mapa. Maravilloso. Ray también funciona con esto. ¡Wiii! Ray sí que definitivamente tiene que hacerle sprays nuevos. ¡Fleeky pájaro! Por ahora parece que funcionan todos. ¡Ah! Metal Knuckles. No tengo 150, pero no funciona. Este es un mod más antiguo todavía. Este sí que necesita... No funciona, no tiene ni super forma. Lástima. A veces cuando pones el menú de pausa y estás moviéndote, el personaje sigue moviéndose hasta el infinito. Y eso no ayuda. La pregunta es... ¿El microondas...? ¡Súper no! ¿Tails Guy? A ver... He mostrado a Tails Guy alguna vez. Dispara evidentemente con la escopeta. De hecho, podías cambiar de arma. Es Tails, como el pelo del Doom. Tiene super forma en la que se transforma... Por si acaso esto funciona. Su super forma es esto. Transformarse en el... En el ciberdemonio. Dios, ¿y por qué tengo lag ahora? Que es un juego que tampoco tiene los gráficos... Ahora, lo que pasa es que Tails no saltó una mierda. ¿Tendrá hiper forma? Esto ya sería demasiado, ¿no? ¡Ja! Hiper ciberdemonio. La verdad es que esto está pensado para jugar en primera persona. Que tienes la escopeta y todo el rollo, vamos. De hecho, podías cambiar de arma, pero he olvidado el botón con el otro, con el cuadro. Y la única forma que tienes de saltar realmente bien con Tails... Es disparándote a los pies, que te haces daño, por cierto. No cuando soy hiper, claro. Saltar e intentar hacerte esto. Impulsarte con tus propios misiles. Pero... ¡Oh, Dios! Ahora siendo hiper, salta un poco más. Y pequeños huecos te los puedes... Los puedes saltar, que antes no podías. Pero bueno. Mira. Bien por él. La pregunta del millones... ¿Nuckles feo? Y va a ser que no, porque si no, se hubiera transformado. Lástima. Hay que actualizar Knuckles feo. Knuckles feo son los sprites que tenía antiguo. Una de las primeras versiones... Creo que era la versión 1.9. Voy a decir. La 1.8 y la 1.9. Básicamente Knuckles tenía estos sprites. Y hasta la versión 2.0. No. Sí, creo que hasta la versión 2.0. No le... No le llegaron a poner de verdad sprites buenos, macho. Knuckles era así. Era más feo que pegarle a un padre todo. Esto estaba aquí atrás todo este tiempo. Ah, esta zona fui antes por ella. Vale. Eh... Así que... Shadow... No sé si lo tengo descargado. A lo mejor sí tiene hiperforma. Pero es que no sé si está Shadow adaptado al 2.2. Puede que sí. No lo tengo añadido, por supuesto. No sé si me he descargado algún Shadow. Bueno, está hipermisterio... No, esto es demasiado. No puede tener... Tengo mods de hace un montón. O sea, que a saber. Aunque bueno, son todos de la 2.2. Pero... No, me temo que no lo he descargado. O no salió cuando eso. No sé. No sé qué pasa. Anda. ¿Había ahí un emblema todo este tiempo? Pues nada. Voy a cortar ya. Ahora sí. Se acabó. Demasiados mods. Pero nunca son demasiados mods. Porque puedo hacer esto... Dos segundos. Un momento. Es una forma de terminar como cualquier otra. ¡Hala! Nos vemos. Se acabó. Ojalá pudiera poner que se viera... Así todo el rato. Eggman. Hiper Eggman. Y yo creo que había alguna forma de dar un impulso aéreo hacia adelante. Pero he olvidado cómo se hacía. Pero da igual. Nos vemos. Se acabó. Hasta luego. Adiós. Esto sí que es un ataque epiléptico. Oye, mira qué belleza. Joder. Hasta la próxima. Mañana debería haber persona 5 como normalmente. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.